La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada, atendemos en el local y delivery. Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el gobernador del Guayas, el economista Pablo Arosemena. Con él vamos a hablar sobre la crisis carcelaria y la renovación del estado de sección. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Un saludo para todos sus televidentes, radioescuchas y seguidores. Gobernador, después de un poco más de una semana de la última masacre que hubo en las cárceles o en la penitenciaría del litoral, hasta el momento, ¿cómo se encuentra la penitenciaría después de varios días que hubo esta masacre? Vemos que ya hay un poco más de tranquilidad, como que hay un poco de control, porque ya están las Fuerzas Armadas y está la policía dentro. Sí, tras los hechos ocurridos, cerca de mil efectivos combinados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, están ahí in situ, presentes en el sistema penitenciario. De acuerdo a la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas deben estar en el perímetro externo, preperímetro y en el filtro número uno, y la Policía Nacional está, digamos, adentro. ¿Qué fuerzas de orden de la Policía Nacional? El GOE, el GEMA, el GIR, UMA, Unidad de Mantenimiento del Orden, es decir, las Fuerzas de Orden Táctico, las Fuerzas Especiales de la Policía, junto con la Policía Nacional, están ahí presentes, y como decimos, con este preperímetro y perímetro externo acordonado por Fuerzas Armadas. Ahí se está haciendo campamento, es un trabajo de 24-7, el presidente ha sido muy claro, la seguridad es la prioridad número uno del despacho presidencial, y en el tema específico de la emergencia carcelaria, del estado de excepción, se lo renovará las veces que sea necesario, y esa presencia de policías y Fuerzas Armadas estarán ahí de forma indefinida, a la par cuando se avanzan con otras acciones que tienen por objetivo fortalecer la seguridad ciudadana. Estamos hablando de acciones que tienen que ver con inversiones en infraestructura de seguridad carcelaria, el escáner de carga, para que no entren armamento, para que no entren drogas, y tener esa fortaleza más allá de ese cordón humano de policías y militares, y asimismo también otras acciones como la de pacificación, donde hay un equipo de pacificadores que están desde activistas por la paz, así como personas importantes de las iglesias católicas y evangélicas del Ecuador, y también algunas personas que tienen experiencia en el ámbito de la sociedad civil, y también en el mundo internacional. Se está armando esos equipos, y digamos, se avanza en estos dos frentes, tanto en el frente del control que se mantiene riguroso sobre la penitenciaría, con esta presencia de mil efectivos, policía, fuerzas armadas, y también con este otro proceso de pacificación, que como han dicho los propios pacificadores, se requiere primero crear esas condiciones, es decir, en una situación donde estaba habiendo una balacera, pues no se puede pacificar nada, se tiene que tomar el control como se lo ha hecho, para dar esas condiciones y poder tener esa pacificación, que no implica una negociación de parte del Estado, porque el Estado no va a ceder absolutamente nada, simplemente generar esas condiciones de pacificación entre bandas, para que tengan también una paz social ahí adentro. Gobernador, dentro de ese grupo de personas que van a estar dentro de esa comisión, ¿quiénes nomás la integrarán para pacificar las cárceles? Porque entiendo que no solamente es la cárcel de Guayaquil, me imagino que van por otras cárceles. Sí, ya dar nombres y en detalle, digamos, eso se conocerá en su debido momento, te puedo simplemente mencionar lo que ya se ha dicho, porque lo ha expresado el propio Presidente de la República, pero es importante aquí entender, como ciudadanía, que cuando estamos hablando de temas de seguridad son temas sensibles, y siempre es mejor hablar sobre hechos consumados, es decir, no contar lo que vas a hacer, sino contar lo que ya hiciste. Entonces, por eso, te decía hace un momento, tenemos el control, tenemos mil efectivos por turno, nunca antes había una presencia de la fuerza pública en esas dimensiones en la penitenciaría, las requisas de armas han sido profundas y se mantienen a diario, la presencia de esa fuerza pública no tiene fecha de caducidad, es indefinida, se están sumando estas otras acciones por el lado de fortalecer la infraestructura de seguridad, como por el lado de esta pacificación. Los detalles es preferible irlos contando conforme se van consumando, simplemente porque son temas de seguridad y es importante manejarlos con esa discreción y con esa estrategia. ¿El tema de los escáneres de ingreso están funcionando en este momento? Ecuador nunca ha tenido un escáner de carga en el sistema carcelario, imagínate, esto es para un poco dimensionar de qué estamos hablando, pensemos en un detector de metales como el que cualquier persona ha visto cuando va de pronto a una oficina especial o cuando va al aeropuerto, todo el mundo ha visto alguna vez un detector de metales, pues bien, las cárceles, los sistemas penitenciarios, deben de tener un gran detector de metales, lo que se denomina un escáner de carga, pensemos que es un detector de metales tan grande que por ahí puede pasar un camión, y se hace, se lo ubica en una única puerta de acceso y salida, de tal suerte que nada entra y nada salga sin haber sido escaneado, y no solamente armamento, droga o cualquier tipo de sustancia, o cualquier tipo de cosa no permitida, un teléfono celular, por ejemplo. Entonces, eso no ha existido, en el mundo tiene 20 años de haberse inventado, digamos, pero en el Ecuador y en Guayaquil nunca a nadie se le ocurrió que había que hacer eso. Entonces, por primera vez en la historia carcelaria, en el sistema penitenciario, y específicamente en la cárcel que estamos hablando, en la penitenciaría electoral, va a tener su escáner de carga, que como la gente se lo podrá intuir, pues no lo venden en la tienda de la esquina y no cuesta poca plata, hay que mandarlo a fabricar al exterior y cuesta bastantes recursos. Sin embargo, desde el primer momento, cuando el gobierno arrancó, determinó estas necesidades, y en cuestión de 30, 45 días más, Dios mediante, tendremos esa tecnología en el Ecuador, que esto no es una bala de plata, digamos, aquí no hay una cosa que resuelva todo, pero sin duda son elementos que contribuyen a fortalecer la infraestructura de seguridad del sistema carcelario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué pasó con los gobiernos anteriores que nunca se les ocurrió que era necesario detectar que no te metan armas ni droga? Porque lo que hemos encontrado nosotros en la penitenciaría no nació antes de ayer, pues esto se viene incubando por lo menos los últimos 10 años, donde antes gobiernos del pasado transaron con las mafias, nosotros hemos venido a poner cara y a darle donde más les duele. La mayor incautación de droga de la historia del Ecuador la ha realizado el gobierno de Guillermo Lazo. Son más de 173.000 kilos de droga, es decir, 173 toneladas de droga, y contando, porque el año no se acaba, y cada día que pasa incautamos más. Nunca antes en la historia del Ecuador se ha incautado tanta droga, le estamos dando donde más les duele al narco. Si hacemos el cálculo de valor de mercado, estamos hablando de varios miles de millones de dólares, así que son acciones contundentes, que están conectadas unas y otras, porque el narcotráfico tiene su vínculo con lo que sucede dentro del sistema penitenciario, y luego las muertes violentas en las calles. Y es importante entender bien la dimensión del problema, saber que el enemigo común que tenemos todos los ecuatorianos es el narcotráfico, y hacia allá apuntar los camiones todos juntos, porque si lo hacemos así, como ha dicho el presidente, unidos vamos a prevalecer. Gobernador, ayer lograron incautar más de 2.000 pertrechos que venían en un avión, que seguramente en alguna maleta, justamente de Estados Unidos, y que supuestamente esos pertrechos venían para la penitenciaría litoral, de acuerdo a lo que nos decía la nota de prensa justamente que estábamos viendo en esta mañana. Sí, 2.000 municiones metidas en edredones, 2.000 municiones camufladas en edredones que pretendían tener ese destino final. Entonces es importante que, y vienen de afuera, vienen del exterior, es importante que la ciudadanía entiende y calibremos bien aquí el tamaño del enemigo. La causa raíz de los problemas es el narcotráfico. El golpe que le hemos dado en el bolsillo es histórico, nunca antes un gobierno le ha quitado tanta droga al narco. Y pensemos, ¿y por qué no había pasado esto antes? ¿Acaso el año pasado, hace 2 o hace 5, no traficaban las mismas o mayores cantidades de droga? Bueno, esa es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Sin embargo, no se incautaba lo que nosotros hemos incautado. Les estamos dando donde más les duele, en el bolsillo. Si usted saca 173.000 kilos por el valor promedio de un kilo de droga en el exterior, estamos hablando, como decía, de varios miles de millones de dólares. Y esa es la cantidad de droga que se les ha incautado y que se les ha quitado. Y ellos obviamente insisten, porque esto es una guerra permanente. Y nosotros estamos liberando esa batalla, no solamente en el sistema carcelario donde estamos conversando ahorita, sino también en las calles. Por eso el presidente, en el marco del estado de excepción, lleva adelante el plan Rescate Ecuador, que tiene estas dos pilares. El primero, de la seguridad ciudadana a través de la fuerte presencia de la fuerza pública, policía y fuerzas armadas, en las calles, de forma permanente e indefinida, haciendo los controles de armas, municiones. Todos los días esas acciones tienen resultados que son muy visibles. Ahí puedo verlos en pantalla, ¿no? Del 19 de octubre al 22 de noviembre, hemos realizado 72.000 operativos. ¿Qué significa un operativo? O sea, hemos registrado más de 383.000 vehículos. Estamos hablando solamente en Guaya, ¿no? Y el 80% de esos números son de Guayaquil. El 80% de esos números son solamente de Guayaquil. 430.000 ciudadanos los hemos registrado. Esas son las acciones. ¿Cuáles son los resultados? 1.228 personas detenidas por delitos flagrantes. La mayoría de ellos robo a personas y todos ellos procesados por fiscalía. Hemos incautado, decomisado, 232 armas que hemos sacado de las calles, armas ilegales, y hemos salvado vidas. Porque una arma que esté ilegalmente en la calle es una arma que está para matar. Con nuestra acción es una acción para salvar las vidas, para que la gente pueda vivir en paz. Hemos desarticulado 29 bandas delincuenciales. Casi que a razón de una al día. Una al día, una banda delincuencial. Visualicemos el tamaño del problema. 12.158 kilos de droga. 422 motos retenidas. 77 armas blancas. Y hemos recuperado casi 100 vehículos. 94 vehículos recuperados. Autos robados. Y listos para ser entregados a sus legítimos dueños. Entonces, esto como muestra un botón, como se dice, de las acciones que está llevando adelante el gobierno nacional liderado por Guillermo Lazo. Y aquí específicamente en la coordinación que hacemos en la gobernación del Guayas, para Guayas, para Guayaquil, para el Gran Guayaquil. Entonces, es importante tener claro que el enemigo es el narcotráfico. No es la delincuencia común. Y esto requiere acciones mucho más contundentes, pero requiere el concurso y el apoyo de todos. Por eso ha sido tan importante la reunión de días pasados cuando el presidente de la República convocó con su liderazgo a todos los poderes del Estado. Usted que tiene bastante experiencia, me dirá, ¿cuándo antes en la historia se han reunido todos los poderes del Estado para darle a un solo enemigo común? Yo no lo recuerdo. Creo que lo más cercano que tengo en mi registro de la memoria es el año 95 en la guerra con Perú, cuando nos unimos como país y dijimos ni un paso atrás. Bueno, ahora la guerra es diferente. La guerra no es contra un enemigo de afuera que se nos quiere meter, es contra un enemigo que ya está adentro. Es un enemigo transnacional que son los narcotraficantes y que tenemos que ser implacables y unidos para poder vencerlos. Y lo vamos a lograr. Gobernador, con lo que usted me dice, las muertes violentas que hay a diario en Guayaquil y en la provincia del Guayas, ¿quiere decir que la mayoría de estas personas tienen algo que ver con microtráfico? Correcto. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, la inmensa gran mayoría de las muertes violentas, es decir, homicidios intencionales, asesinatos y sicariatos, están vinculados directa o indirectamente al narcotráfico. Ahí está su causa raíz. Te puedo dar como dato que dentro del estado de excepción los homicidios intencionales han bajado, han caído de 52 a 31. Pero la primera reflexión es que no es ningún dato para celebrar, porque basta una muerte violenta para que no tengamos ya nada que celebrar. El valor de la vida es infinito. Pero tampoco me parece que podemos dejar de conocer, de reconocer que esa caída significa un 40% en esa disminución. El objetivo es que sea cero muertes violentas. Y para eso se trabaja. Pero para eso tenemos que involucrarnos todos y tener bien claro hacia dónde hay que apuntar los cañones. Los cañones hacia el narcotráfico. Ahí está el problema. En esas bandas narco-elictivas, en esas bandas que en el Ecuador, casa adentro, encontraron consumidores por esas leyes blandengues del pasado. Y eso implica que hoy tenemos el narco-microtráfico. Pero pensemos que un bloque de cocaína, como le dicen en la calle, un ladrillo, la rentabilidad que le sacan dentro del Ecuador, producto del microtráfico, por la cantidad de decenas de miles de consumidores, muchas veces supera la rentabilidad que le sacan ese mismo kilo de cocaína en el exterior, sin tener que meterse en ese negocio de exportación transnacional. Entonces, tenemos dos problemas, como ha dicho el presidente con el plan rescate de cocaína. El problema del narcotráfico, que se lo resuelve con acciones contundentes de la policía, y la fuerza pública, y las fuerzas armadas. Pero por otro lado tenemos el otro pilar, el problema de los consumidores. Una generación perdida de jóvenes en las drogas, en la drogadicción. Y para eso, la solución viene por el lado de la salud pública, para recuperar a la juventud de las garras de la droga. Algo que es muy difícil, es muy complicado. Por eso nosotros como gobernación, que permanentemente estamos en contacto con la ciudadanía, te diría que en 60 días hemos desarrollado algo así como cuentas, 52 encuentros ciudadanos, que es que la gobernación se movilice al barrio, y hablamos de seguridad ciudadana a nivel de barrio, en asamblea comunitaria, y me acompaña la policía nacional. El tema principal que sale en las calles es el tema de la droga. Madres pidiendo ayuda para con sus hijos, para con los chicos que están en el barrio. Ese es un problema real que tal vez la gente no lo ha dimensionado en su total tamaño. Y hay que trabajarlo por el lado de la prevención, precisamente, pero ya tenemos el problema. Así que también es por el lado de la rehabilitación. Al mismo tiempo que trabajamos en dar esa seguridad ciudadana. Gobernador, yo creo que el Estado también tiene que pensar en bajar los índices de desempleo, que mucha gente que está en el desempleo, que no se justifica, que porque no tengo trabajo tengo que buscar una actividad ilícita, pero bueno, yo creo que hay que pensar también por ese lado. Y también el tema de atender a los jóvenes, a los niños que están en las calles, yo creo que reactivar el tema deportivo sería importante, a través de algún plan que tenga el Ministerio del Deporte, que de alguna manera saque a los chicos, a los jóvenes del ocio, son actividades que de alguna manera aportarían para mejorar la situación que estamos viviendo en este país. Volviendo al tema de las cárceles, gobernador, me gustaría hacerle una consulta y que la gente siempre pregunta por qué el día lunes, por qué entraron el lunes las Fuerzas Armadas y la Policía y no pudieron actuar el día viernes. A ver, solamente para ir cerrando los temas, con respecto a lo que decías hace un instante, el gobierno ha creado 275 mil empleos netos en cinco meses de gobierno, más que lo que habían creado en los últimos cinco años. 275 mil empleos creados por este gobierno en cinco meses, lo cual te da la pauta de lo que tú dices, que ese es el camino. O sea, el futuro está en generar más empleo, en levantar la productividad del país. Y por otro lado, también como mencionabas, cuando nosotros hacemos estas asambleas comunitarias, que lo hacemos a diario, es más, lo invito a que me acompañe hoy mismo, porque tenemos uno mañana, cuando usted quiera, nos acompaña normalmente alguien del Ministerio del Deporte, o alguien del MIES, aparte de la persona de policía, del Polco, del Policía Comunitario, porque esa es parte de la forma de hacer una asamblea comunitaria, escuchar a la ciudadanía y resolver problemas. Yendo a la pregunta que me hacía hace un instante de la intervención en la penitenciaría, te lo cuento rápidamente. Sobre las nueve de la noche, yo recibo una alerta, y la instrucción de ir a la penitenciaría, fui a un operativo de contraflujo, que eso significa poner a la patrulla, una patrulla de la Comisión de Tránsito adelante, y baja en contravía, cuando puede haber llegado en diez o doce minutos, nueve y doce, no estuve en la penitenciaría. Cuando yo llegué ahí, el día viernes a las nueve y cuarto de la noche, yo salí el día sábado a las cinco de la mañana, siete horas después. ¿Qué te puedo contar esas siete horas? En resumen, era entrar en una zona de guerra. Todo el tiempo hubieron detonaciones, dinamitas, granadas, y una balacera permanente. Digamos, de las siete horas, le diría que... seis horas, digamos. Fue una balacera sin parar. Los presos estaban no solamente amotinados, sino en guerra entre pabellones, es decir, disparaban de un lado y disparaban del otro lado. Más en número de los que estaban tratando de asediar o entrar a un pabellón. Estamos hablando de más de dos mil personas privadas en libertad, armadas, disparándose entre ellos y a cualquier persona que aparezca por ahí. Y no solo disparando con fusiles de alto alcance y, digamos, y armas de alto calibre, sino también con bombas, ¿no? Estaban atrincherados en alcantarillas y desde ahí disparaban, estaban en garitas, o sea, tenían la posición superior, tenían la posición inferior, digamos, tenían todo el cuadrante y en una operación, digamos, de ataque de calibre casi que militar. en esa situación la Policía Nacional hizo una apreciación del momento exacto para poder intervenir. Porque esto, mi querido amigo, es como un secuestro, o es la guerra misma, donde no hay alguien que en un teclado digital pueda picárselas de general del ejército y decir, yo creo que debería de hacer tal o cual cosa. Esto lo sabe el que está ahí. La Policía hizo su apreciación y definió el momento exacto para entrar. con la inteligencia que se contaba en el momento, que era todo el tiempo un dron con el cual estábamos viendo la situación. Y la Policía hizo la intervención, requirió tener tanquetas, esas tanquetas fueron importantes porque eran blindadas y la Policía pudo ingresar estando dentro de las tanquetas. Normalmente, cuando uno ve que la Policía entra a la penitenciaría en horas del día, la Policía está por fuera y la tanqueta le va haciendo como de escudo. Pero aquí el nivel de, digamos, de gravedad del asunto, la Policía tenía que estar adentro de la tanqueta hasta que ya pueda ingresar al padrón y obviamente la Policía se baja y con el uso progresivo de la fuerza actuar como deben de actuar. Y así lo hicieron. Y los presos que estaban ahí adentro transmitiendo por Facebook Live agradecieron su vida a la Policía porque la Policía ese día salvó más de 900 vidas. Y así como se perdieron vidas y que se pierda una vida es trágico porque el valor de la vida es infinito a sí mismo salvar una vida también cuenta porque el valor de la vida es infinito. Y ese día se salvaron más de 900 vidas por esa intervención valiente y oportuna de la Policía. Eso fue lo que sucedió y a partir de ese momento digamos la historia que estamos contando es de la forma que la he dicho y los hechos son los que ya hemos comentado hace un rato donde luego tuvimos ya la intervención de más de mil efectivos por turno de Policía Fuerzas Armadas haciendo campamento dentro del perímetro penitenciario para mantener el control progresivo e indefinido que es la situación que hoy se tiene en este momento y por eso los presos están ahí a buen resguardo pero no se afloja ese control porque no puedes permitir como la noticia que contabas hace un rato que desde el exterior les quieren seguir mandando armas camufladas eran municiones camufladas en edredones entonces se requiere esa presencia fuerte de la fuerza pública y a la par de haciendo las otras acciones que hemos comentado más infraestructura de seguridad cámaras de carga y también la pacificación casa adentro Gobernador en este panel me acompaña la máster Carla Aro que también tiene inquietudes creo que tiene un par de inquietudes y luego yo al final tengo una inquietud más Gobernador muy buenos días Carla Aro le saluda Gobernador se habla un poco que para apaliar esta situación dentro de las cárceles sobre todo de la ciudad primero se está habilitando la roca pues no la cárcel que está alterna y se habla también de la división de los presos en torno a su peligrosidad considera usted que esto es una medida oportuna para un poco aplacar esto ya que están muriendo pues inocentes en estos conflictos ya que no es lo mismo tener en una misma celda a personas que bueno pues que han cometido un delito mínimo a un delito máximo te diría que cuando uno está controlando un tema de seguridad por las sensibilidades del caso al igual que cuando estás en una guerra uno no le pregunta al general del ejército de nuestro país oiga cuénteme las tácticas y cuéntame por qué hizo A y no hizo B y por qué lo hace hasta ahora o a otra o cuénteme qué va a hacer aquí lo importante es que la información llegue sobre hechos consumados digo por la sensibilidad es por un tema de seguridad entonces lo que me preguntas tengo muy claro qué es lo que el gobierno está haciendo en este caso el SNAI porque depende del SNAI la administración el control la regulación del sistema carcelario el SNAI tiene rango de ministerio el SNAI no reporta del ministerio de gobierno es aparte el SNAI y ellos lo están llevando adelante pero quiero resaltar este hecho son temas de seguridad nacional son temas sensibles y es mejor comentarlo sobre los hechos consumados entonces en la pregunta específica no decir se va a hacer esto no ya se hizo de la misma forma que nosotros no avisamos que íbamos a meter a mil hombres por turno sino que simplemente lo comunicamos una vez que ya se lo había hecho son hechos consumados y esa es la forma correcta que son los protocolos de comunicación ante una situación sensible como esta lo más parecido es una situación de guerra donde simplemente que la guerra no está en el borde digamos no está en la frontera la guerra la tiene escasa dentro dentro de un sistema penitenciario porque gobiernos del pasado de forma deliberada entregaron la soberanía acaso ahora nos sorprendemos de que los gobiernos anteriores sacaron los radares para darle pista libre a las narcoavionetas digamos nosotros cuando decimos hemos incautado el mayor nivel de droga en la historia del Ecuador 173 mil kilos de droga bueno y por qué cómo hemos hecho eso bueno es que hemos puesto radares donde los otros gobiernos habían sacado los radares que el único objetivo del radar es detectar las narcoavionetas en el tema carcelario que es lo que estamos hablando bueno nosotros estamos cubriendo escáneres de carga y seguramente pues eso a las bandas narcoelictivas que operan desde la penitenciaría no les hace gracia porque no les va a poder entrar ni droga ni armas pero por qué no lo hicieron hace un año hace cinco años o hace diez años los gobiernos que estaban porque seguramente no les interesaba porque esa infraestructura de seguridad ha existido hace 20 o 30 años entonces nosotros venimos le ponemos cara a los problemas creados por otros y les vamos dando solución y al igual que la vacunación donde nos dijeron propios y extraños es imposible no lo van a lograr miren ya está contando el tiempo no lo van a lograr y se logró con la misma fuerza el presidente de la república está liderando el tema de seguridad y lo vamos a lograr pero necesitamos el apoyo de todos y juntos prevaleceremos sin duda la seguridad es compromiso de todos los ciudadanos también mi querido gobernador pero usted ha sido parte de los operativos que ha hecho la policía nacional dentro de las cárceles y lo hemos visto ahí actuando pero qué pasa con el servicio de inteligencia interno de la policía porque las opiniones ciudadanas que nos llegan día a día es la policía hace operativos internos y decomisa municiones decomisa armas blancas pero cómo vuelven a ingresar para ingresar necesitan ayuda y esa ayuda por ende si no es de guías penitenciarios es de pronto miembros de policía que trabajan ahí de forma interna cómo va ese manejo porque no es dable que haga un operativo decomisen y aparezcan por arte de magia más y más municiones más armas blancas bueno y otro tipo de instrumentos que tienen dentro de la penitenciaría de acuerdo yo diría dos cosas lo primero la importancia de la tecnología cómo se resuelve esto en una cárcel federal en Estados Unidos por qué no pasa esto en una cárcel federal en Estados Unidos una cárcel de máxima seguridad porque tienen tecnología es decir porque tienes un escáner de carga entre otras cosas entonces no puedes meter ni sacar algo no permitido simplemente porque se lo está controlando con tecnología eso en el Ecuador a nadie le interesó que tengamos viene este gobierno detecta el problema y al igual que los radares que los pusimos por más que los quieren sabotear los volveremos a poner y nos han permitido incautar el mayor nivel de droga de la historia en el Ecuador 173 toneladas lo mismo con el sistema penitenciario nosotros vamos a poner esa infraestructura de seguridad que desde el primer momento la determinamos como ustedes comprenderán un escáner de carga no lo venden en la tienda de la esquina y no cuesta poca plata hay que mandar a fabricarlo toma meses pero en cuestión de 30 a 45 días ya estará instalado diría que el mes de enero estará ya funcionando por primera vez en la historia carcelada en el Ecuador pues contestamos tu pregunta para que no te metan los goles tienes que poner un buen arquero y en este caso el arquero es la tecnología primera cosa segunda cosa esto es sumamente importante apuntemos los cañones a donde hay que apuntar al narcotráfico déjame decir por qué el narcotraficante gana de dos formas gana plata por cada kilo de droga que trafica sin que se lo logremos incautar y gana además cuando le mete miedo a la ciudadanía porque cuando la gente tiene miedo se pone nerviosa el que se pone nervioso se confunde y el que se confunde en vez de atacar al narcotraficante empieza a pensar que el problema está por otro lado entonces sin perjuicio de toda depuración interna que haya que hacer sin perjuicio de eso hoy la prioridad es apuntar los cañones donde hay que apuntar a los narcotraficantes asesinos que no paran y que tenemos que ser implacables con ellos no solamente controlando las cabecillas que están ya dentro del sistema penitenciario por el trabajo valiente porque no es que ellos se entregaron hubo que hacer operativos de la policía nacional para poder agarrarles no solamente eso sino con los que están todavía fuera del sistema penitenciario en ese sentido hay algunas acciones y aquí comento una que tal vez no es muy conocida es reciente casi que es una primicia parte de la colaboración del gobierno de Colombia con el gobierno ecuatoriano de las reuniones del alto nivel del alto mando policial y de fuerza armada de Colombia con Ecuador y la reunión entre presidente presidente Duque y presidente Guillermo Lazo es la repatriación de personas privadas de libertad en el Ecuador déjame darte un número grueso en el sistema penitenciario fácil hay más de 1500 presos colombianos se va a comenzar con 170 personas privadas de la libertad colombianos que se van salen de las cárceles de Ecuador y se van para Colombia esto es positivo por un lado porque va bajando el hacinamiento y también porque el delincuente se va dando cuenta oye es que te agarran aquí y luego aquí te van a sacar del país así como en Colombia por ejemplo ellos tienen la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos al narco colombiano que agarran lo mandan a cumplir la condena en una cárcel federal en Estados Unidos entonces este tipo de acciones volviendo al tema del Ecuador van en la línea correcta pero los cañones por favor amigos de la prensa ayúdenme a apuntarlos a donde hay que apuntarlos el enemigo es el narcotráfico gobernador finalmente para cerrar este diálogo este me paso a otro tema el tema de la transportación pública en Guayaquil está operando al 50% los dirigentes de la FETUC y de toda la transportación pública aquí en Guayaquil están pidiendo un diálogo con la alcaldesa para que les le permita el alza de la tarifa del transporte que ellos ya vienen operando con esa tarifa por más de 10 años pero en todo caso la alcaldesa no les da solución la alcaldesa dice que el gobierno es el que tiene que solucionar el tema de la focalización del precio de los combustibles para los transportistas urbanos bueno todo esto ha generado ya un conflicto y un problema para la ciudadanía porque trabajar el 50% en este momento que ya empezamos clases presenciales es un problema para todos los guayaquileños ¿qué hacer este gobernador? usted tal vez estaría dispuesto a buscar un diálogo entre o ser el mediador entre la alcaldía y los transportistas como usted lo aceptaría tal vez esta propuesta que yo la estoy haciendo en este momento bueno si la propuesta viniera de las partes nos ponemos a las órdenes ¿no? porque aquí lo que se yo creo que todos los ecuatorianos y en este caso guayaquileños guayaquenses lo que queremos es salir adelante ¿no? ya estuvimos mucho tiempo confinados han habido han habido momentos duros y la gente quiere salir adelante así que si esa propuesta fuera real de las partes pues la gobernación siempre es coordinación y la gobernación siempre va a estar a las órdenes para poder ayudar a la ciudadanía y en este caso a autoridades o a gremios como puede ser el gremio al cual usted se refiere ayudarlos a encontrar una solución en común pero lo importante yo creo que es el diálogo ahora por otro lado algo adicional este gobernador perdón que le interrumpa recordemos que el municipio le ha inyectado más de un millón seiscientos mil dólares a la metrovía como un salvataje a la metrovía que también está en un problema económico esta esta empresa yo creo que los transportistas urbanos están reclamando con razón porque ellos también tienen deudas con los bancos las cooperativas de las cuales ya mismo les quitan cientos de unidades que no han podido pagar durante este tiempo que llevamos la pandemia correcto comprendo y creo que toca a todos ser empáticos y dialogar lo que iba a decir hace un momento es que igual como gobernación nuestra prioridad es que la ley sea la ley y que la ley se cumpla entonces el diálogo tiene que darse entre pares y lo que no es posible es que un gremio vaya a paralizar sus servicios porque paralizar un servicio público es algo que no está permitido por la ley entonces sacando eso de la ecuación de que esa no es la intención creemos que a través del diálogo podemos ayudar tanto a las autoridades como al gremio a las soluciones que se buscan que sean razonables pero para que eso se dé pues nos lo tendrían que pedir nosotros hemos conversado con unos y otros pero de diversos temas no de este tema en particular no nos han buscado para eso pero siempre la gobernación es coordinación y el espíritu del gobierno del encuentro es generar encuentros y generar soluciones que al final del día a quienes nos debemos todos es a los ciudadanos el ciudadano lo que quiere es que las cosas funcionen que las autoridades trabajen y poder vivir en paz que cuentan con el compromiso de la gobernación para eso para eso estamos muchas gracias gobernador por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo gracias amigos un abrazo hasta la próxima gracias al economista Pablo Arosemena Marriott gobernador del Guayas aquí en Los Especialistas la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de la quisquis avenida las aguas y costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery sin duda que sí mi querido licenciado de la cruz pero justamente de el tema impuestos y de esa pro forma presupuestaria ese tratamiento vamos a conversar el día de hoy con el economista Marco Flores ex ministro de finanzas e integrante del foro de economía economista Flores sea usted bienvenido a este espacio de entrevistas buenos días un gusto saludarles a ustedes en la cabina y por supuesto a toda su amplia audiencia a sus órdenes economista esta pro forma presupuestaria que de una u otra forma ataca a muchos sectores entre eso pues la clase media que es la más afectada con el tema impuestos ¿qué considera usted de este tratamiento realmente va a ayudar de algo a la economía del país o estas recetas del Fondo Monetario Internacional van a terminar de hundir a nuestro país? Bien gracias por la pregunta mire cuando usted tiene una economía en contracción cuando el crecimiento económico ha sido negativo tan tan negativo como fue el año pasado aunque perdimos casi 8 mil millones de dólares la economía no crece lo suficiente cuando el consumo de las familias ha caído en picada el consumo de los hogares se ha se ha desplomado porque la gente tiene menos dinero cuando ha caído el consumo público cuando usted tiene un nivel de desempleo y subempleo casi del 70% de toda la fuerza laboral ecuatoriana cuando usted tiene un nivel de pobreza como el que han llegado las familias ecuatorianas imaginemos solamente dos datos de INEC 5 millones 600 mil personas viven en el Ecuador con menos de 3 dólares diarios y de ahí 2 millones 600 mil personas están viviendo con menos de 1 dólar 50 centavos al día cuando usted tiene estos indicadores es evidente que lo que tiene que hacer es reactivar la economía poner dinero en la economía pero resulta que la inversión extranjera en el Ecuador la inversión internacional prácticamente es inexistente los primeros seis meses del año el banco central registra apenas 364 millones de dólares es decir un error estadístico Colombia Perú están en 6 mil 8 mil millones de dólares y la inversión nacional ha sido fuertemente afectada por la pandemia se afectaron los procesos productivos el Ecuador es un país extremadamente caro le voy a dar una cifra adicional del INE en enero de este año del año 2021 el ingreso laboral promedio del trabajador ecuatoriano fue de 409 dólares el ingreso laboral promedio y a septiembre de este mismo año que es la última cifra disponible ese ingreso se reduce a 309 dólares es decir cae 25% los trabajadores perdieron en promedio 100 dólares bueno cuando usted tiene este cuadro usted no sube impuestos porque está en contra de la dirección de la política económica cuando usted tiene estos indicadores usted mete dinero y reduce impuestos para reactivar la economía que significa reactivar la economía significa mejorar el consumo la demanda interna la demanda interna tiene tres componentes y de ellos los fundamentales son el consumo consumo privado sea de las familias y el consumo público el tercero también es la inversión todos han caído entonces hay que reactivar el consumo metiendo dinero no sacando dinero del bolsillo de las familias y de las empresas esto es un principio básico es un fundamento básico de la economía nosotros en el foro de economía no podemos estar de acuerdo jamás que en estas circunstancias el ministro de finanzas haga una propuesta para sacar 1900 millones de dólares de la economía ecuatoriana en los próximos dos años por eso nos oponemos rotundamente a la dirección de la medida creemos que hay que hacer exactamente lo contrario entonces no podemos estar de acuerdo porque creo que va a causar más daños que beneficios ahora lo que le van a decir es bueno pero no tengo dinero para meter dinero en economía y tenemos un déficit fiscal miren ustedes son periodistas alertas yo les invito a recordar lo siguiente durante cuatro años durante cuatro años y particularmente los tres últimos años mientras tuvo el señor Martínez de ministro de finanzas había un coro de economistas que ahora está alrededor del gobierno actual que nos dijeron nos dijeron que estaban poniendo la casa en golpe en que el Ecuador no ha hecho los deberes una serie de sandeces que vamos a poner la casa en orden que tenemos que volver a los equilibrios fiscales que el Ecuador ha tenido una fiesta y que no hizo lo correcto y que estas son las consecuencias y ahora hay que reajustar la economía entonces produjeron una política contractiva brutal ¿por qué le digo que produjeron una política contractiva? por la caída dramática de la inversión pública del Estado esto es sumamente grave la inversión pública del Estado literalmente se destruyó en el gobierno entero en el año 2012 la inversión pública estaba en 14.000 millones de dólares ¿sabe cuánto va a estar el próximo año? en 1.800 millones y ¿sabe cuánto estaba el año pasado? en 3.800 millones de dólares o sea el corte brutal de la inversión pública significa menos plata para obra pública menos plata para salud menos plata para educación menos plata para seguridad ciudadana menos plata para seguridad social y por eso usted tiene los problemas que tiene ahora en universidades colegios escuelas que están careciendo de lo básico ya vamos a hablar de eso esa fue la política que se llevó adelante y es que para reducir el déficit pero resulta que después de los cuatro años no redujeron el déficit y está peor que nunca el presupuesto del estado del próximo año de 33.900 millones de dólares requiere en el 28% de deuda pública para financiarse es decir requiere 9.000 millones de dólares de financiamiento es decir deuda pública ¿qué clase de economía es esta? ¿dónde fue que ajustaron que pusieron que casa fue la que pusieron en orden? ¿cuál es esa casa? ¿por qué esta casa se llama Ecuador no lo pusieron en orden? entonces ahora nos están diciendo lo mismo ahora el ministro de finanzas está diciendo que con estos ajustes con estos impuestos este absurdo impuesto al patrimonio y el impuesto brutal sobre la clase media ecuatoriana porque el impacto es brutal sobre la clase media ecuatoriana no es que se va a afectar aquí al 4% la gente nos están diciendo que esto va a servir para generar crecimiento económico para dar confianza para que venga la inversión jamás ha ocurrido eso en ninguna economía las economías crecen sí porque hay mayor diversión porque hay mayor confianza pero poner más impuestos lo que le hace a este país es menos competitivo ahora tenemos un problema adicional en el próximo mes hay que fijar el salario básico unificado pero en el peor momento justamente ya vísperas de fijar el salario básico unificado ponen nuevos impuestos para las empresas y para las familias que van a llevar la peor parte entonces claro las empresas tienen un argumento válido en el año 2021 2022 las empresas hasta marzo tienen que pagar tres impuestos el impuesto a la renta del año 2021 del actual tienen que pagar los anticipos de impuestos de la absurda esa ley de simplificación y tienen que pagar el impuesto al patrimonio que seguro va a aprobar la asamblea nacional yo no tengo duda de que con lo que hace siempre la asamblea darse la vuelta hacerse los locos van a terminar aprobando o entrar a digamos la aprobación va a ser seguramente porque se ha cumplido el plazo en acuerdo con los propios asambleístas o por menos con buena parte de ellos entonces tienen que pagar ese tercer impuesto y el impuesto a la renta el cambio sustantivo del impuesto a la renta para empresas y familias pero sobre todo para familias se da en el año 2023 entonces este es un pésimo momento no solamente porque la economía está en contracción no solamente porque la economía no crece no solamente porque ha caído el consumo no solamente porque hemos llegado a una pobreza crítica de dos dígitos no solamente por el nivel de desempleo y subempleo que tiene sino que además es el peor momento porque también tenemos una pandemia entonces no es el momento para subir impuestos entonces a usted le podrán decir y concluyo con esto bueno mire pero es que si no subimos impuesto no vamos a arreglar la casa es que tampoco van a arreglar la casa están diciendo lo mismo que dijeron los últimos cuatro años están nuevamente diciendo que van a arreglar la casa para justificar los impuestos aquí lo que se está pidiendo se le sube el sueldo al gobierno en 1900 millones de dólares en definitiva que quieren sacar de la gente y las empresas en vez de subir el sueldo a las familias que están en la situación en que están en el ecuador hay 50% de pobres y las cifras de pobreza como está diciendo como está diciendo UNICEF son terribles en el ecuador UNICEF acaba de sacar un documento con base a una investigación social que hicieron en donde dicen que las personas que eran pobres en el ecuador antes de la pandemia hoy tienen un nivel de pobreza irreconocible mucho peor que antes de la pandemia y están diciendo es cuestión de leer el informe de UNICEF aparte de los del INE pero yo diría que vean lo que está diciendo UNICEF está instando al gobierno a meter dinero en la economía sobre todo en sectores como la salud y en sectores para ayudar a los pobres entonces no podemos poner más impuestos entonces le decía nos pueden mencionar nos pueden decir sí pero no tengo no tengo suficiente dinero en la caja fiscal para ayudar a la gente a poner dinero en la economía bajar los impuestos y pagar la deuda claro no pague la deuda pague la después no es que no la vamos a pagar la vamos a diferir la vamos a diferir tenemos que pagar 35 mil millones de dólares y de esos 35 mil millones de dólares 12 14 mil millones son intereses lo lógico es hacer una renegociación ¿con quiénes? con los tenedores privados privados extranjeros de los bonos globales que tienen 17 mil 500 millones de dólares de deuda ecuatoriana en bonos con los gobiernos amigos o sea la deuda bilateral con los gobiernos amigos la deuda bilateral ¿no es cierto? con los chinos con los tailandeses y por supuesto con todos aquellos a quienes le estamos pagando el petróleo para diferir los pagos el gobierno tiene que presentarse y decir ¿saben qué señor? esto es lo que tengo pero no puedo no puedo seguir sacrificando a un pueblo que se está muriendo de hambre en gran medida no estamos viendo el nivel de delincuencia que hay perdón que le interrumpa el presidente de la república en campaña dijo que no se iba a dejar someter por el Fondo Monetario Internacional pero en este momento que ya está embarcado en el cargo de presidente de la república estamos viendo lo contrario o sea está haciendo todo lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional él en campaña dijo que se iba a negociar con el fondo y que no se iba a dejar someter al país por las políticas de esta institución pero estamos viendo lo contrario en este momento solamente hay una aclaración sobre lo que usted acaba de decir si es el Fondo Monetario pero más que el Fondo Monetario son los asesores criollos hace poco se presentó en la televisión a repetir el mensaje de los últimos cuatro años vamos a poner la casa en orden no conozco ningún modelo que funcione con Deps una serie de tonterías los resultados de la gestión de ese señor y de otros que como él estuvieron en el gobierno de Moreno son deplorables en todos los indicadores económicos y sociales del país y además le están causando un grave daño al presidente de la república porque este tipo de medidas afecta su base social es decir su apoyo ciudadano que lo puede recuperar con buena economía y la buena economía no solamente puede recuperar al presidente sino sobre todo al país a la gente a las familias y a la economía en general ese es el cuento de los últimos cuatro años entonces son ellos fundamentalmente antes que el Fondo Monetario ¿por qué? porque lo que están haciendo es privilegiar la acumulación de recursos en la reserva internacional para pagar la deuda pues para mantener altos los precios de los bonos es decir aquí no se ha venido al rescate de las familias hay que venir primero al rescate de las familias después del déficit entonces me parece que el cambio de criterio que se ha operado en lo que dice el presidente de la república el presidente de la república ofreció devolver tres mil millones de dólares a la gente reduciendo impuestos es un país no poco nada competitivo aquí producir una camisa es el doble de lo que cuesta en Colombia o en Perú aquí un vehículo cuesta el doble que en Colombia y en Perú aquí un pantalón importado un par de zapatos importados cuesta el doble de lo que cuesta en Colombia los mismos zapatos los mismos pantalones ¿por qué? porque nosotros nos hemos encargado de destruir la economía con impuestos con aranceles por eso hemos destruido la productividad y encima de eso venimos aquí con impuestos pues esta no es la hora de los impuestos esta no es la hora de los impuestos son ellos los que están insistiendo en eso entonces el fondo monetario puede decir lo que quiera puede decir misa también pero otra cosa es que usted le haga caso a lo que está diciendo el fondo monetario vea en el foro de economía habemos varios desministros de finanzas y al menos dos tuvimos que tratar con el fondo monetario el uno fue Carlos Julio Manuel y el otro fui yo ninguno de los dos aceptó los condicionamientos del fondo monetario y nosotros tenemos buenos amigos en el fondo monetario yo tengo amigos que aprecio y quiero mucho en el fondo monetario y son excelentes personas pero si me vendrían a proponer las cosas que le está proponiendo al Ecuador les diría que no el fondo monetario tampoco le pone una pistola en la cabeza no si no le culpemos al fondo monetario lo que estamos haciendo nosotros si estas son políticas del fondo monetario pero aplaudidas por el coro mediático nacional de los criollos que están alrededor de la presidencia no como este señor que habló hace pocos días en la televisión en un programa de televisión y que ventajosamente Carlos Julio Manuel le pudo aclarar las cosas que le aclaró llevan cuatro años haciendo esto y nos siguen ofreciendo lo mismo entonces este es el momento nadie dice que no hay que respetar los equilibrios económicos nadie dice que vivamos permanentemente con déficit pero primero tenemos que rescatar a las familias y después rescatamos el déficit entonces esta es la hora de buscar una reestructuración de la deuda para esos recursos que tenemos que pagarles a todos estos que ya mencioné meterlos en economía reducir impuestos ayudar al sector agrícola a las empresas a las pymes a las micropymes entregar dinero para producción bajar las tasas de interés para eso necesitamos ese dinero eso nos permitirá recuperar el crecimiento económico esto quiere decir que se recuperarán las compras y las ventas y el SDI recauda más entonces nosotros podemos pagar la deuda volver al crecimiento económico recuperar crecimiento económico y empleo significa también la posibilidad de pagar la deuda pero en estos momentos la situación es crítica ahora vienen estos caballeros y plantean aquí justamente la tesis contraria que es la tesis que ellos implementaron los últimos cuatro años como le digo con los resultados que tenemos ahora déjenme añadirle algo más darle un dato más para que usted vea o ustedes vean de lo que estamos hablando yo he venido analizando sistemáticamente desde hace tiempo la capacidad adquisitiva del salario ecuatoriano ¿cuánto se puede adquirir realmente con el salario ecuatoriano? porque resulta que el salario ecuatoriano está entre los tres más altos de América junto con Uruguay y Argentina pero la pregunta es ¿cuánto adquieren los ecuatorianos con su salario? para eso he utilizado algo que publica el Banco Mundial el propio Banco Mundial que se llama la paridad del poder adquisitivo que es la forma técnica de medir el salario y no es decir cualquier cosa entonces usted puede consultar yo he consultado todos estos años solamente me voy a referir a los últimos dos años sin pandemia y con pandemia ¿sabe cuál es el país en toda Latinoamérica que tiene el poder adquisitivo de su salario más bajo? de todos los países latinoamericanos Ecuador Ecuador esto quiere decir que los ecuatorianos con su salario a pesar de que en términos nominales o sea en dólares está entre los altos de América Latina con Argentina y Uruguay en términos de poder de compra tiene menos poder adquisitivo que los otros que todos los otros entonces usted dijo hace un rato que un carro cuesta más aquí en Ecuador que todo cuesta más en realidad es así usted coge 100 dólares y va al supermercado no le alcanzan para comer la semana compra usted un par de zapatos de adidas para su hijo en Colombia o en Perú y vea que aquí ese mismo par de zapatos le cuesta el doble economista ¿y cómo vive Lorenza con 20 dólares al mes? en la miseria en la miseria como están 2.600.000 ecuatorianos pero no se olvide usted de una cosa la miseria la pobreza no es solamente por ingresos la pobreza tiene varias ramificaciones terribles por ejemplo la pobreza significa vivir en hacinamiento mala calidad de la vivienda mala calidad del agua la pobreza significa mala calidad de la comida mala calidad de salud de insalubridad no son solamente ingresos todo eso está asociado y algo que es terrible la gente no se puede educar y cuando la gente no se educa y vive en ignorancia no tiene oportunidades de progresar y cuando la gente no progresa es pobre y no puede ahorrar y un premio nobel de economía que fue el que estableció y descubrió el círculo perverso de la pobreza decía cuando todo esto ocurre y la gente no puede ahorrar entonces no puede planificar el futuro y esa es la forma en que la miseria sigue pasando de generación en generación y es lo que nos está ocurriendo entonces lo lógico es que en este momento se introduzca dinero se introduzca dinero en la economía no que se lo saque pero todo se piensa aquí se piensa en la reforma monetaria internacional si entran mil millones que es parte de una donación para el país para reactivar la economía cogen y lo mandan a la reserva monetaria así es así es incluso el Ecuador ha llegado al punto de endeudarse tomar créditos para poner la plata en la reserva claro es verdadero pero esa es parte de la política del fondo monetario pues este economista no esa es parte de la política de los ecuatorianos el fondo monetario le dice que haga eso pero los ecuatorianos son los que son ministros son gerentes de bancos centrales son autoridades entonces es el Ecuador el que tiene que tomar otra política no podemos simplemente lavarnos las manos culpables al fondo monetario como le dije hace un momento el fondo monetario puede ser misa también pero una cosa es lo que ellos digan ahora el fondo monetario tiene una serie de expertos de primer nivel y es útil para varias cosas como he dicho toda la vida por ejemplo para llamarle al fondo monetario ayudar a arreglar las cuentas fiscales a identificar los baches fiscales en definitiva como identificaron en la época de Martínez que las cuentas que estaba presentando no eran las correctas no eran reales las estadísticas que presentaba sobre el sector público no financiero hay cosas en las que puede ayudar el fondo monetario pero una cosa es que el fondo monetario ayude con su ojo experto y otra cosa es que gobierne en el Ecuador y que tome las decisiones por los ecuatorianos entonces el cambio de política en el Ecuador es sustantivo además de ese cambio de política puede reconstruir la base del presidente de la república que es necesaria para gobernar porque la política económica que está llevando el gobierno le está haciendo un daño enorme también al presidente pero además está terminando de liquidar a las familias miren lo que está pasando miren lo que está pasando con las escuelas colegios fiscales los padres de familia en medio de su pobreza ¿quiénes llevan pues a las escuelas fiscales a las escuelas públicas a los hospitales públicos a sus hijos? los pobres la clase media no tienen como como curarse en otro lado no tienen como educarse en otro lado entonces si usted corta los gastos de inversión para la educación para la salud la clase media y sobre todo los pobres y vulnerables son los más perjudicados hemos visto ahora que los padres de familia pobres están haciendo cuotas de 4 o 5 dólares para medio medio dar posibilidad de que los niños bañan baños baños en las escuelas que no reúnen las condiciones mínimas para las niñas y los niños ¿qué pasó con el desayuno con un desayuno escolar permanente un locho nutritivo con baños limpios aseados aguas limpias cupites techo para las escuelas vayan a ver las escuelas rurales como están caídense en pedazos entonces hay necesidad de poner dinero ahí ¿cómo puede ser posible que el seguro social aquí en el Ecuador el hospital del seguro Carlos de Andrade Marín tenga 6.400 cirugías represadas porque no se da más porque no tiene los medios ¿por qué? porque no hay el dinero mire el nivel de delincuencia que tenemos entonces hay necesidad de poner la plata ahí la plata hay que poner en educación en salud en seguridad ciudadana en seguridad social entonces si seguimos nosotros maltratando la inversión yo tengo aquí las cifras yo tengo aquí las cifras del corte de la inversión para el próximo año se la voy a leer porque es tomada por forma en el próximo año la inversión el plan anual de inversiones se reduce a 1.800 dólares ¿de cuánto? de 3.835 pero esta misma inversión en el año actual dice que es 3.835 que va a ser 1.800 en el próximo año en el año 2012 era 14.000 millones de dólares entonces se ha ido reduciendo sobre todo en la época del señor Moreno se produjo una reducción sustantiva porque es lo que hizo el señor Martínez el señor Martínez que pagó la deuda en un peor momento de la pandemia que tomó los recursos que eran para la reactivación para anticipar el pago de la deuda que pagó bonos que podría haber metido en la reactivación en la reestructuración de la deuda y los pagó por aparte en fin aquí se han hecho cosas cuyos resultados ahora no estamos viendo y que lo denunciamos Interesante su exposición pero lamentablemente el tiempo se nos agotó vamos a tener que seguir hablando de estos temas más adelante en otras semanas para seguir tratando este tema económico que le interesa a todos los ecuatorianos el tema central aquí es ahora en cuanto se va a fijar el salario básico unificado le decía que luego de hacer los análisis estos que le mencioné de la capacidad adquisitiva mi criterio sobre bases económicas técnicas es de que el salario básico unificado no debe ser inferior a 425 dólares no debe ser inferior a 425 dólares y además que es una propuesta de campaña usted no puede estirar la mano para que después de un mes le digan toma que hay 4 dólares más entonces el error del gobierno es en estos momentos exigirles a las empresas que paguen mayores impuestos cuando tienen que preocuparse de ayudar a las familias y de ayudarse a sí mismo porque muchas de ellas están en malas condiciones Muchísimas gracias al economista Marco Flores ex ministro de finanzas e integrante del foro de economía la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de la quisquis avenida las aguas y costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery bien a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestra primera invitada la ingeniera Sofía Espín asambleísta de UNES ingeniera Espín buenos días gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo y la alianza informativa digital buenos días estimado Jaime un gusto para mí estar en Los Especialistas aquí pues para conversar de los diferentes temas de coyuntura a las órdenes muchísimas gracias ingeniera Sofía Espín vamos a empezar con el tema de la crisis carcelaria tal vez más adelante nos vamos a saltar a otros temas me gustaría empezar con este tema que ha dado mucho que hablar durante estos últimos 14 días porque ya justamente mañana se cumplen 15 días de la última masacre que se dio en las cárceles no en las cárceles sino en la penitenciaría del litoral y justamente bueno este el gobierno pues se justifica siempre cuando hay una crisis yo pensé que era solo el gobierno de Moreno pero este gobierno también se justifica que cuando hay algún problema culpan al correísmo no sé hasta cuando el gobierno actual seguirá viendo este mirando por el retrovisor como lo hacía el gobierno de Moreno que los problemas que están dándose por decir el problema carcelario es culpa del correísmo hasta qué punto ustedes o cómo ven ustedes este esta esta manera de justificar situaciones que se presentan en los dos últimos gobiernos muchas gracias Jaime por su pregunta y es importante yo traje aquí algunos cuadros para trabajar sobre números reales sobre datos reales y no sobre lucubraciones como lo hemos visto desde el gobierno nacional yo creo que los ciudadanos afectados las familias afectadas que tuvieron fallecidos en las cárceles las familias que están sufriendo la inseguridad no merece un análisis tan simplista como el que está haciendo echarle la culpa a un gobierno que ya no tiene en el poder más de cuatro años y medio no es justo eso miren yo aquí les traigo un gráfico ojalá que lo podamos observar este es un gráfico de tasas de homicidio intencional ahí creo que está miren cómo en la época de la revolución ciudadana los homicidios caen de manera importante no es esta curva es esta curva cómo caen los homicidios intencionales a nivel nacional por qué pasa esto por qué cae la inseguridad porque el gobierno de la revolución ciudadana toma una decisión de aumentar el presupuesto en seguridad ciudadana y también el presupuesto de las cárceles entonces por ejemplo crea el ministerio coordinador de seguridad externa que mantiene la decisión de todo el tiempo de la policía con las fuerzas armadas por una crisis carcelaria puntual sino todo el tiempo había esta coordinación no fue un estado de excepción como ahora vemos que el presidente Lazo decreta un estado de excepción temporalmente no aquí había una coordinación permanente también la creación del ministerio del interior que se encargaba de la policía nacional y a raíz de esto comienza también la construcción de los E911 los UPC los UVC incremento del salario de los policías de los lugares donde los policías dormían estos hogares de policías es decir comienza una inversión importante en seguridad ciudadana entonces las cosas cambian y llega a ser Ecuador uno de los países más seguros de América Latina ¿qué pasa en el gobierno de Moreno? se toma la decisión recuerden ustedes de descorreizar esa era la palabra había que descorreizar y quitan la inversión en seguridad interna quitan inversión en las cárceles eliminan la escuela de guías penitenciarios dejan destruir todo este sistema de escáneres que había en las cárceles que permitía saber quién iba ingresando armas a las cárceles entonces realmente es penoso como la excusa del gobierno nacional es esto es culpa de la revolución ciudadana de 10 años atrás después de los 4 de Moreno y los 6 meses del gobierno actual culpar a los 10 años de la revolución ciudadana no tiene ningún sentido pero no solamente hemos sido los únicos culpables también han dicho que la corte constitucional es culpable que la constitución de Montecristo es culpable y eso no es justo con las familias afectadas por la inseguridad y por la crisis carcelaria son tres crisis carcelarias la última fue la primera fue en el gobierno de Moreno en los últimos días del gobierno de Moreno y dos en este gobierno pero lo más duro de todo estimados Aime y ciudadanía que nos ve es que no vemos las acciones correctas no vemos las acciones correctas para que no vuelva a pasar una crisis carcelaria siguen las mismas autoridades que no han podido manejar el problema de las cárceles en este momento el problema de la seguridad siguen allí entonces eso no se conduele con lo que está sufriendo nuestra ciudadanía en particular Goyequil en particular Guayas que digamos somos los más afectados pero es un problema que ya en este momento está a nivel nacional estimado Aime no es justo lo que ocurrió en la revolución ciudadana lo repito realmente fueron cambios drásticos en seguridad interna llegamos a ser el tercer país más seguro de América Latina por supuesto sabemos el trabajo que hicieron porque había un ministerio de justicia había si no me equivoco también un ministerio coordinador de la política de seguridad que sobre texto de bajar el presupuesto del estado este gobierno de Moreno desapareció a estas dos instituciones o estos dos ministerios que de alguna manera era el soporte para el tema de rehabilitación el tema de la seguridad en las cárceles este tema de las revueltas o las matanzas que se han dado en estos últimos tiempos si no me equivoco vienen desde hace un par de años desde que estaba Moreno todavía que lamentablemente después de que eliminó el ministerio de justicia se demostró pues que prácticamente el sistema penitenciario quedó a la deriva quedó sin control no hay escáner a la entrada lamentablemente el tema del ingreso de los camiones que llevan alimentos para darle a los PPL no hay un escáner donde puedan ver si es que en realidad llevan armas llevan droga y ahí pasa de todo pues así es mire el aumento en inversión pública yo traje aquí algunos datos del 2000 al 2006 hay una inversión en el sector seguridad de 95 millones de dólares se toman decisiones el gobierno de la revolución ciudadana toma decisiones y del 2007 al 2016 aumenta la inversión casi en 816 millones pasamos de 95 a 816 millones y el cambio es notable las cárceles mejoraron tecnología ministerio de justicia escuela de guías penitenciarios inteligencia interna dentro de las cárceles para saber cómo están armándose las bandas todo esto es desarticulado todo esto lo desarticula Moreno y es injusto y es incorrecto que simplemente se quiera envirgar a un gobierno que realmente invirtió en la seguridad ciudadana recuerden se compraron patrulleros repito los UPC los VCs la policía comunitaria entonces ¿qué pasó en el gobierno de la revolución ciudadana? la seguridad ciudadana mejoró Moreno desinvierte destruye con el cuento de eliminar lo que es la revolución ciudadana no descorreizar le llamaron ellos y estas son las consecuencias penosamente ya pasamos seis meses de este gobierno el señor Lazo y no vemos que se tomen se están tomando las medidas correspondientes lo que corresponde hacer rearmar el ministerio de justicia para que haya un ente rector con poder que pueda intervenir en las cárceles obviamente con recursos porque sin recursos ¿cómo arreglan los escáneres? ¿cómo contratan más escuelas de guías penitenciarios? ese es el problema no vemos que se estén tomando las medidas adecuadas para salir del problema en las cárceles y de la inseguridad ciudadana usted ha dicho una gran verdad no se han tomado las medidas adecuadas así se hayan presentado problemas o la culpa la hayan tenido los gobiernos anteriores pero ¿qué hizo este gobierno cuando entró? es la gran pregunta que justamente le trasladaba esta semana yo al gobernador del guayas o sea el gobierno ya tiene seis meses y en esos seis meses él tenía que haber hecho un plan de cómo cómo solucionar los problemas de inseguridad que hay en las cárceles no a los no 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 ahora ese plan ese plan tenía que haberlo tenido el presidente de la república cuando estaba en campaña cómo solucionar los problemas no han presentado ningún plan recién están tratando de armar un plan de seguridad para el tema carcelario totalmente de acuerdo con usted Jaime el presidente Lazo tuvo diez años en campaña cuando estuvo en campaña dijo que en cien minutos iba a solucionar los problemas del país normalmente a un nuevo gobierno se le da un periodo de cien días ¿no verdad? pero ya pasaron esos cien días son seis meses en el gobierno nacional y lo que vemos es un gobierno que va de tumbo en tumbo un gobierno que además no está haciendo nada por apalear la crisis social recuerde usted que cuando aumenta la pobreza normalmente también aumenta la seguridad la inseguridad ciudadana entonces ¿qué está haciendo para disminuir la pobreza? en realidad nada no ha cumplido ningún compromiso de compañía recuerden ustedes que el señor Lazo dice que va a dar crédito al uno por ciento treinta años en plazo y eso no ha pasado recuerden que se compromete con los agricultores de los arroceros les dice que les va a pagar la paca de arroz a treinta y cinco dólares y eso no ha pasado también dijo que iba a tomar medidas inmediatas en el sector seguridad y como vemos vamos de tumbo en tumbo sin medida acertada sin desconocimiento entonces uno dice ¿cómo es posible? diez años en campaña para esto para un gobierno ineficiente para un gobierno que no da la talla de lo que necesita el pueblo ecuatoriano y el problema es que luego cuando hacemos estos señalamientos inmediatamente se nos llama desestabilizadores no, no somos desestabilizadores el que se desestabiliza él mismo él solo es el presidente Lazo en el momento en que no toma las decisiones correctas que el pueblo ecuatoriano necesita nosotros como asamblea nacional y como bancada unes lo que estamos haciendo es legislar y fiscalizar eso es lo que nos corresponde llamar a las autoridades las veces que sean necesarias a las comisiones respectivas para que respondan lo que está haciendo y si no pasa nada tendremos que tomar medidas y llamar a juicio político a las autoridades del sector de seguridad ciudadana bueno, el gobierno a través de su vocero Carlos Gijón ha dicho que se busca desestabilizar al presidente Guillermo Lazo después del escándalo de los Pandora Papers esa es la manera de como también se está justificando lo que está pasando en las cárceles bueno, de esa manera se buscan pues justificaciones para tratar de crear cortinas de humo bueno, las declaraciones del secretario del comunicador oficial digamos no recuerdo el nombre en este momento Carlos Gijón Carlos dijo son penosas realmente ¿no? porque efectivamente lo que intentan es distraer la atención han habido dos masajes carcelarias más de 330 personas privadas de la libertad fallecidas muchos de ellos inocentes ya tenían boletas de escarcelación y por un día porque no salieron el día anterior fueron asesinadas muchas de las personas que fallecen estaban en el pabellón transitorio en donde están ahí por prisión preventiva están ahí todavía por investigación entonces ¿cómo es posible que se lance un comentario tan a la ligera con respecto a un tema tan duro para los ecuatorianos como la y las personas que han fallecido dentro de las cárceles es realmente incoherente lo que ha dicho y nosotros lo rechazamos de plano mire el caso de los Pandora Papers es una investigación de 600 periodistas a nivel internacional incluso del universo son estos periodistas internacionales los que descubren que hay tres presidentes de América Latina involucrados en haber sacado su dinero a paraísos fiscales el presidente de Chile el presidente de Ecuador y me parece que el presidente de República Dominicana entonces no somos nosotros pero ¿qué le corresponde hacer a la Asamblea Nacional? investigar entonces aquí no hay ninguna desestabilización aquí lo estamos haciendo lo que corresponde como asambleístas investigar eso hizo la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional determina el pleno de la Asamblea Nacional determina que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue el tema de los Pandora Papers y luego no le gustan los resultados por favor respeten lo que corresponde hacer a la Asamblea Nacional les pongo el caso de Chile en Chile los asambleístas llevaron a juicio político al presidente Piñeiras lo llevaron a juicio político y nadie dijo que los asambleístas que lo llevaron a juicio político eran desestabilizadores simple y llanamente estaban cumpliendo con su deber de investigar así que estas declaraciones del señor Carlos Hidón son absolutamente rechazadas por la bancada UNES los que se desestabilizan son ellos mismos porque no han cumplido con sus promesas de campaña por ejemplo le pongo otro ejemplo dijeron que iban a eliminar el 2% de impuestos a los ingresos a las ventas de los microempresarios y de las pequeñas empresas no lo han cumplido lo ratifican en el decreto en el proyecto económico urgente que han mandado a la asamblea nacional es un incorrecto es un compromiso de campaña del señor Lazo y no lo quiere cumplir así no se hace gobierno no se llega al poder mintiendo para luego no cumplir sus compromisos de campaña bueno el presidente de la república dijo que iba a subir 100 dólares en los 4 años de una manera progresiva al salario básico unificado y creo que no se va a dar esto parece ser que si es que van a subir va a ser algo mínimo pero en todo caso ya estamos acostumbrándonos a no escuchar las cosas que el presidente de la república propuso en campaña que cumpla a los ecuatorianos lamentablemente está pasando eso vamos a pasar a otro tema este asambleísta Sofía Spín me gustaría escuchar su criterio sobre la indagación fiscal que se abrió contra la comisión de garantías constitucionales que investiga el caso de los Pandora Papers ¿cómo ve la asamblea esta situación como una especie de intromisión de parte de las fiscales en el tema de la asamblea? bueno nosotros como bancada estamos muy preocupados por esta indagación previa contra la labor que tienen que hacer los asambleístas los asambleístas le irgan y fiscalizan hay el pleno de la asamblea nacional le delega como decía hace un momento a la comisión de garantías constitucionales esta investigación le delega el pleno de la asamblea nacional la investigación la comisión de garantías constitucionales vota un informe y eso tenemos que conocerlo también en el pleno de la asamblea nacional entonces no entendemos cómo es posible que fiscalía inicie una investigación porque la inicia a una labor que nos corresponde a los asambleístas decía lo mismo ha pasado en Chile y allá nadie está siendo perseguido entonces preocupa nosotros el día antes de ayer una asambleísta de Pachacuti la asambleísta Sánchez de Pachacuti pide que se incorpore para debate del pleno de la asamblea nacional las acciones de fiscalía general de la nación y esto no ha pasado nos preocupa nos preocupa que no se respete inmunidad parlamentaria que es una institución que está en todos los países del mundo que protege a los asambleístas de hacer su labor entonces esta inmunidad se estaría violando en esta investigación en todo caso estamos esperando que la presidenta Iori ponga ya en el orden del día discutir el informe que hizo la comisión de garantías constitucionales con respecto a Pandora Paper es importante que se conozca la investigación que hizo la comisión de garantías constitucionales y derechos humanos en este panel me acompaña Carla Aro a ver si pone en pantalla este mi estimado Jorge Carla Aro que tiene más inquietudes para usted Carla Asambleísta muy buenos días Carla Aro le saluda mi mi pregunta va hacia lo siguiente tanto la comisión de garantías constitucionales como también uno de los asambleístas pues no como es el señor Fernando Villavicencio han estado investigando este tema el señor Fernando Villavicencio bueno pues autoría sola porque no le pertenecía a la comisión pues que él dirige investigar y él ha manifestado también dentro de su informe que lo ha enviado a todos los asambleístas que de una u otra forma si existe una responsabilidad del presidente Lazo y dentro de las recomendaciones dice pues que los hijos que vendrían a ser en este caso quienes serían los accionistas de las empresas deben de regresar pues ese dinero o esas acciones al Ecuador dentro de su investigación ¿qué consideran ustedes de este informe? ¿de una u otra forma van a tomar ustedes en cuenta este informe o simplemente lo van a dejar de lado y se van a ir solamente por el informe de la comisión de garantías constitucionales? estimada Carla usted ha recordado un dato importante de la investigación que hace a título personal el asambleísta Fernando Villavicencio que efectivamente reconoce que el presidente Lazo tendría dineros fuera del país que están a nombre de sus hijos el problema el problema es que la ley del pacto ético que se da a raíz de la consulta popular en donde los ecuatorianos mayoritariamente deciden que no aceptan que los funcionarios públicos que tienen dinero en el paraíso fiscal sean autoridades eso esa ley del pacto ético también habla de propiedades indirectas ¿verdad? que es el caso que se estaría dando en el caso del presidente Lazo cuando son los hijos los que tienen las propiedades ¿verdad? eso también lo penaliza la ley del pacto ético entonces ese informe en realidad yo creo que también pasó a la comisión de garantías constitucionales que dice que el presidente Lazo habría vulnerado la ley del pacto ético esa es una de las conclusiones del informe que tiene la que hace la comisión de garantías constitucionales pero sin embargo esa comisión ese informe del señor Villavicencio es a título personal es decir no tiene ninguna trascendencia aquí el informe que tenemos que debatir es el informe de la comisión de garantías nada más el resto es a título personal asambleísta mire cuando la mayoría de la asamblea votó a favor de que se investigue definitivamente todos estaban de acuerdo yo decía en este panel con otros invitados ahora muchos asambleístas tiraron la piedra y escondieron la mano ahora dicen que no que ese informe puede desestabilizar al país que no hay que llevarlo más allá que cuidado con una destitución del presidente de la república y dentro de esas bancadas que lo dicen ahora apelan verdad a que la entidad que debe hacer la investigación y que puede llevar a una destitución del presidente de la república a través de un acto administrativo es la Contraloría General del Estado que dentro del informe que hace la comisión de garantías constitucionales también habla de que la Contraloría tiene que investigar y emitir su respectivo informe entonces ustedes creen que la Contraloría realmente va a ser el trabajo que debe de hacer como Contraloría bueno efectivamente verdad en su primer momento la mayoría de la asamblea nacional le delega a la comisión de garantías constitucionales en una votación mayoritaria más de 100 votos a favor de que sea la comisión de garantías constitucionales la que investigue pero aparentemente los resultados de la investigación no le gustan a algunos asambleístas y entendemos que por eso tampoco no lo hemos debatido en el pleno de la asamblea nacional pero efectivamente la ley tiene una responsabilidad a la Contraloría General del Estado que tenemos que esperar tenemos que ver y luego contrastar con el informe que ha hecho la comisión de garantías constitucionales sin embargo si quedan algunas preocupaciones porque vimos en las comparecencias que convocó la comisión de garantías que algunas autoridades no quisieron dar la información apelando a seguir a bancario a pesar de que cuando uno ingresa a ser funcionario público renuncia a seguir a bancario pero ni el SRI quiso dar información a la comisión ni el Banco Central me parece que la Contraloría tampoco dio toda la información que se requería y que pedía la comisión entonces siendo ellos empleados del actual gobierno a pesar de que deberían actuar con independencia hemos visto que no siempre lo hacen entonces hay que esperar a el informe final de la Contraloría y luego contrastar con lo que ha investigado la comisión de garantías constitucionales contrastar pero se confía o no en el tratamiento que le van a dar estas entidades tanto Fiscalía como Contraloría porque por ejemplo el ex candidato a la presidencia Jaco Pérez puso una denuncia en la Fiscalía justamente por este tema y no vemos respuesta y no vemos que la prensa esté vigilante de la respuesta que dé la Fiscalía a la denuncia que hizo el ex candidato a la presidencia Jaco Pérez Yo creo que la ciudadanía está un poco acostumbrada a que una cosa es cuando se investiga a funcionarios de la Revolución Ciudadana y otra cosa es cuando se investiga a funcionarios del gobierno de Moreno por ejemplo el caso INA también camina a paso de tortuga y en el caso de por ejemplo el caso Sobornos el caso Bochornos al presidente Rafael Correa dieron una sentencia en última instancia en 15 días solamente para evitar que sea candidato a la vicepresidencia de la República la ciudadanía está acostumbrada y cada vez hay mayor conciencia de cómo se maneja la justicia está claro que tenemos preocupaciones tenemos preocupaciones con respecto a una Contraloría que ni siquiera es el titular de la función sino que es delegado del delegado del Contralor subrogante sabemos el problema que hay en la Contraloría sin embargo hay que esperar hay que esperar a ver cuál es el informe final del señor Contralor nosotros como bancada de Bones nos reuniríamos con pronunciamiento al respecto asambleísta mi última pregunta justamente esta semana la asamblea aprobó pues con 100 votos si no me equivoco que el expresidente Lenín Moreno tiene que volver al país porque ya se terminaron los tres meses el 18 de noviembre si no me equivoco se terminaron los tres meses que tenía que estar ya acá en el país porque la asamblea le dio tres meses de permiso ese permiso fue medio raro cuando se le dieron se notificó ya él estaba casi que embarcado en el avión pero en todo caso ¿qué pasa si el señor expresidente Lenín Moreno no regresa? porque tenemos entendido a él lo han nombrado este delegado para el tema de discapacidad del secretario general de la OEA el señor Almagro y seguramente ese será un justificativo para que él ya no vuelva y se quedará tal vez a vivir en Estados Unidos como lo está haciendo hasta el momento ¿qué va a pasar si él no regresa? gracias por su pregunta como usted bien lo ha dicho el señor Moreno informa a la asamblea nacional que va a salir del país cuando estaba ya despegando su avión esto es una burla para el pueblo ecuatoriano y para la constitución de la república que determina que un expresidente tiene que tomar durante un año debe informar si sale del país a la asamblea nacional ¿y por qué se da esta figura legal? porque podría ser que un expresidente tenga cuentas pendientes con la justicia y por eso tiene que informar a la asamblea nacional el señor Moreno se quiso burlar de la asamblea nacional y nos llega un comunicado justamente cuando él ya prácticamente estaba despegando se le vencen los tres meses y ahora quiere utilizar a la OEA al señor Almagro para decir que se tiene que quedar fuera del país ¿de qué huye el señor Moreno? él debe regresar a responder por el caso INA debe regresar a responder por el envío de pertrechos militares a Bolivia en medio de una dictadura una denuncia que presentó mi compañero de UNES Fausto Jarrín que esto es una cosa bochornosa que el Ecuador haya enviado pertrechos militares cuando esos pertrechos se hirieron en Bolivia para masacrar a hermanos indígenas bolivianos entonces él tiene que regresar a responder por eso y si no regresa realmente sabremos que está huyendo de sus responsabilidades y de todo lo que hizo en el gobierno nacional él será el que huye de la justicia y tantas otras cosas que tiene que responder por ejemplo los muertos en pandemia tuvimos realmente un título en Guayaquil de muertos en pandemia más de 15 mil guayaquileños huyeron mientras su ministro de economía prepagaba deuda externa prepagaba 2 mil millones de dólares de deuda externa mientras nuestra gente no tenía medicinas nunca olvidemos lo que pasó en pandemia en particular en la ciudad de Guayaquil que fue la primera ciudad afectada por la crisis del coronavirus entonces simple y llanamente si no vuelve él será alguien que huye de la justicia esperamos pues que tome en cuenta la resolución de la asamblea nacional efectivamente más de 100 votos diciéndole que regrese que regrese a responder por sus delitos pero también en esa votación usted puede ver quien protege al señor Moreno quienes votaron a favor de Moreno eso también es importante verbo por ejemplo asambleístas de Creo votaron abstención o votaron en contra ¿cómo es posible? los asambleístas de Creo protegen al señor Moreno no olvidemos que esa misma bancada de Creo votó todas las leyes de Lenín Moreno las leyes tan graves como la mal llamada ley humanitaria que permitió más de medio millón de despidos de trabajadores ecuatorianos con indemnizaciones irrisorias ellos apoyaron a Moreno no se puede lavar la mano las manos de todo lo que ocurrió en ese gobierno entonces vamos a ver lo que pasa por supuesto que no tenemos una posibilidad de pedir que venga por la fuerza pero hay un tema ahí de moral de moral que es el pleno de la asamblea nacional el que le dice señor señor Moreno que regrese asambleísta bueno para finalizar esta entrevista hoy es 25 de noviembre día internacional contra la no violencia a la mujer y usted pues como representante de las mujeres progresistas en el pleno de la asamblea queremos pues que exprese un mensaje a todas esas mujeres luchadoras soñadoras pues y que lo digo en términos generales aún no perdemos la fe de que este país salga adelante y ver pues nuevos días para nosotros y para nuestras familias muchas gracias estimada Carla por esta pregunta y me permite esta pregunta contarles algo recuerden ustedes que también el señor Moreno al inicio de su gestión visitó la asamblea nacional diciendo que iba a apoyar la no violencia contra la mujer y luego quitó todo presupuesto para luchar en contra de la no violencia por la mujer esperamos mire seis meses y el señor Lazo tampoco ha hecho mucho por la no violencia contra la mujer entonces es un día importante para recordar que si no hay presupuesto para erradicar la violencia contra la mujer todos son saludos a la bandera nada más y esto no puede ser así requerimos recursos para educar a la población para combatir el machismo para que haya cada vez más respeto a la diferencia de género en nuestro país todo esto requiere recursos hoy día es un buen día para recordar y saludar a las mujeres que luchan contra la no violencia contra las mujeres gracias a la asambleísta sofía spin por haber participado en este diálogo aquí en ecuador en directo estimado jaime carla muchas gracias por la invitación a las órdenes muchísimas gracias a la ingeniera sofía spin asambleísta de unes la mejor costilla de cerdo de guayaquil está en aladino parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de la quisquís avenida las aguas y costanera esquina aladino parrillada atendemos en el local y delivery bien como lo anunciamos ya está con nosotros el doctor augusto tandazo él es analista político y experto energético con él vamos a hablar de coyuntura política nacional doctor tandazo un gusto tenerlo nuevamente este jueves veinticinco de noviembre aquí en los especialistas gracias jaime un gusto estar siempre con ecuador en directo así es que y con la audiencia que tiene ecuador en directo así es que a las órdenes para cualquier tema gracias doctor bueno que le parece si empezamos sobre el tema este de la solicitud que hace ya la asamblea para que retorne el expresidente lenin moreno que se fue hace un poco más de tres meses y tenía que regresar el dieciocho de noviembre pero la oea le ha dado un carguito como representante para el tema de discapacidad al señor moreno seguramente ese cargo le va a generar que tendrá esta inmunidad y tal vez le va a sacar la lengua a los asambleístas decirles que no retorna gracias Jaime mire el tema de la inmunidad en la inmunidad diplomática yo conozco esa materia yo fui yo manejé la organización latinoamericana de energía fui secretario general la inmunidad diplomática acarrea respecto de de actos o hechos que se han sucedido durante el ejercicio del cargo o sea él puede tener inmunidad diplomática respecto de lo que está actuando como comisionado o alguna cosa así de la oea para el tema de discapacidades pero no respecto de sus actuaciones como presidente de la república esto hay que dejarlo en claro ahora tengo la impresión lo cual yo si alguien quisiera que se lo analice y se lo juzgue por todas las barbaridades que hizo en su gobierno es a Lenín Moreno pero creo que estamos volviendo a caer en el famoso temita de toda la vida del Ecuador el Ecuador es un país que mata muertos o sea al que está vivo a ese no lo vemos o sea que es lo que quiero decir que Alaso va a querer juzgarlo en el 2026 o en el 2025 o sea el tema central del Ecuador el tema central del Ecuador es Pandora Papers ese es el tema central del Ecuador lo cual no quiere decir que los otros temas no tengan interés pero claro caer como avispas a favor en contra de Lenín Moreno en este momento es lo más cómodo defínanse por el tema Pandora asambleístas del Ecuador ese es el tema que a ustedes les compete en este momento porque además está en ejercicio de funciones el actual presidente de la república que está señalado por el caso Pandora y ustedes no están trabajando adecuadamente para hacer viable ese juzgamiento entonces ese es el tema ahora lo otro de Lenín Moreno Dios los cría y ellos se juntan Almagro Almagro que es lo peor que ha tenido en la Secretaría de la OEA durante muchísimos años Almagro pues le dio ese carguito para para de alguna manera balconearlo hacer sentir como que Lenín Moreno es una persona importantísima y que es de gran utilidad para la OEA él es de gran utilidad para el círculo que rodea Almagro y al círculo obviamente de aquellos países que intentan mantenerlos en la opresión y en la pobreza entonces ahí está dándose gusto ¿qué estará haciendo? porque acá lo único que hacía era dictar charlas disque de para elevar el trabajo de la gente y ganaba 30 mil dólares por cada charla eso era lo que hacía aquí en el Ecuador o sea ¿qué más? contar chistes contar cachos decir su otra cuestión él no tiene un nivel de profundidad como para decir que él es él es una figura como para descollar en el mundo internacional si en el mundo local fue nada más que una marioneta de la derecha neoliberal del Ecuador y de la izquierda democrática y también de Pachacuti que ahora quieren que venga pero si nos colaboraron con él pues ¿no estuvieron acaso en el Trujillato? todos estuvieron en el Trujillato los socialcristianos igual entonces ahora lo quieren sancionar a Moreno véanlo al que esté en funciones vean al vivo no maten al muerto esto me hace recordar un tema a Jaime si usted me lo permite cuando lo matan a García Moreno en el Ecuador lo mata a Faustino Rayo lo ataca y García Moreno tenía un pariente muy cercano que tenía fama de ser muy cobarde que no le gustaba enfrentar nada y claro vino ya la noticia dentro de Carondelet de que lo mataron al presidente y este hombre se puso a sufrir y preguntó lo básico y qué pasó con el asesino no ya lo mataron ahí se tranquilizó entonces salió a la plaza grande de Quito y le dijeron y dónde está el asesino ahí está tirado ahí había una pileta ahora hay el monumento a la plaza de la independencia dice ahí está tirado entonces acercó medroso con miedo del otro mundo y ya cerca del cadáver de Rayo viendo que realmente estaba muerto sacó la pistola y le disparó dos tiros la gente de Quito que es muy tiene mucha chispa le puso de sobrenombre el mata muerto claro porque mataron muerto pucha es facilito está muerto maten el vivo y les creo ahí les creo lo otro es un cuento maten el vivo ahí tienen Pandora Papers ahí tienen Pandora Papers para saber lo que deben hacer ahí tienen el tema carcelario pero que lo cojan al toro de los cuernos no con ese no con esa lavada de manos que tiraron con el informe de la asamblea nacional de la comisión de seguridad de la asamblea nacional que lo aprobaron con una inmensa mayoría esos son los temas del Ecuador los dos temas centrales más otros más que tenemos en el tablero eso es Jaime correcto ahora doctor la posición de Pachacútic es que llama mucho la atención ver a miembros de esa comisión de garantías constitucionales que son del mismo partido político y que se acusan del uno al otro y que le dicen a Cabascango que ese informe se lo cambió el señor Quesada si no me equivoco Edgar Quesada qué pensar de todo de todo lo que pasa dentro de un partido aparentemente de izquierda que bajo ese que bajo ese discurso llegaron a esas curules esos asambleístas hasta qué punto podemos confiar en un movimiento como este doctor qué podemos pensar de la política si hay un hay un presidente de una comisión que está investigando el caso y que está llevando el caso de los Pandora Papers pero hay otros asambleístas de ese mismo partido político que lo acusan a ver primero hay que sentar un precedente sobre esto y hay que decir algo el movimiento indígena no es de izquierda con mayúsculas no es de izquierda nunca lo ha sido es un movimiento reivindicativo de derechos étnicos étnicos quieren la apropiación de los recursos naturales a pretexto de que los están protegiendo quieren que les formalicen territorios o sea que les den por escrito son territorios de ustedes para de esa manera ejercer plenamente no solamente la jurisdicción sino convertirse en un estado dentro del estado entonces ellos no son de izquierda por dios ese es el tema de toda la vida coquetear a Moreno lo salvaron a Moreno le dieron el oxígeno la noche del domingo 13 de octubre 2019 con el cual vivió y después pudo hacer todas las continuadas continuando haciendo todas las trabajas y esquizo con el visto bueno de ellos a el presidente actual está en una estación donde está ahí medio muerto y medio vivo pero porque Pachacuti le tira oxígeno la señora Guadalupe Llori hasta el día de hoy 25 de noviembre del 2021 no pone en el orden del día el informe de la comisión de garantías constitucionales sobre el tema Lazo entonces viene el tema esto lo acuerdan dentro de ellos todos los unos se hacen los que atacan los otros se hacen los que defienden pero son lo mismo Cabascango después de haber firmado ese informe dijo cuando le preguntó perdónenme que cito otra fuente Jimmy Jairala le preguntó usted está de acuerdo por la destitución usted está de acuerdo dijo no y entonces por qué citó el artículo 130 numeral 2 en las recomendaciones del informe de la comisión de garantías si el artículo 130 numeral 2 de la constitución lleva a la destitución por la muerte cruzada entonces Cabascango en la luna porque le apretaron hasta los tornillos Quesada y Sofía Sánchez abriendo abriendo una brecha para que la fiscal general del estado y Andrés Paez que quiere reconciliarse con su antiguo binomio que es Guillermo Lazo ellos estuvieron de candidatos en el 2017 presente la denuncia y entonces la fiscal quiso hacer la fiesta y quiere hacer la fiesta diciendo que hay base de edad ideológica en el informe de la comisión de garantías constitucionales y ahí se asustaron un poco porque dijeron si sentamos este precedente la fiscal mañana nos juzga toditos y entonces dijeron no nosotros tenemos inmunidad y comenzaron desde Virgilio Saquicela hasta abajo la fiscal no puede entrar acá pero porque metieron las de andar la gente del movimiento indígena entonces hay que entender exactamente dónde están o sea por ejemplo Leonid Asisa hace una declaración pomposa y profunda diciendo que hay que defender a Freddy Carrión y que no se lo debe permitir destituir y hace un llamado a las bancadas que voten en contra de la destitución de Freddy Carrión defensor del pueblo que hicieron los 24 votos de Pachacuti no uno de ellos 24 la mitad votaron por la destitución y la mitad se abstuvieron al final esos votos fueron claves para destituirlo al defensor del pueblo entonces viene el tema que show barato nos están haciendo los unos dicen blanco los otros negros y ahí nos tienen bailando 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 cha 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 merengue a pambichao entonces no hay que entender pero no son de izquierda ellos buscan reivindicaciones un grupo étnico que en su gran mayoría son grupos étnicos que vinieron en la conquista incaica conquista incaica no son originarios del Ecuador no son ancestrales no ellos vinieron con motivo de la presencia de la invasión de las de las huestes de Tupac Yopanqui Huayna Capac luego acá al Ecuador allí vinieron y se entronizaron pero sus raíces están en el sur allí son originarios no son originarios de acá es el tema de ellos pero me gustaría tocar el tema del tongo que se viene con la Contraloría General del Estado si usted lo considera adecuado por supuesto doctor bueno en este panel también está Carla por si acaso doctor ya se se integra el panel ¿Cómo está mi querido doctor Tandazo? y es que justamente conversábamos con la asambleísta Sofía Espín y nos decía teníamos que esperar aunque sabemos que los ciudadanos no le tenemos confianza a lo que haga la Contraloría General del Estado después de todas las recomendaciones que se van a exponer en ese informe de la Comisión de Garantías Constitucionales porque también lo dijeron aquí tiene la Contraloría que investigar emitir su informe y si llegase a haber una destitución pues sería a través de un acto administrativo cosa que la gente no confía porque sabe que no va a pasar porque ni siquiera hay una autoridad en firme legalmente posicionada en la Contraloría General del Estado Carlita buenos días que gusto verle a ver hay una cosa que es importante decirla o sea cuando en política actúan de esa forma medrosa calculadora cuando se dan cuenta ya tienen el deslave encima y se los van llevando a la corriente entonces veamos lo que está queriendo hacer lo que está queriendo hacer que ya ayer fue en estos días esta semana ha sido desembolsado el tema de la Contraloría primero entendamos una cosa el Contralor actual es el Contralor el subrogante del subrogante del subrogante del subrogante de Pablo Sely y de Carlos Poli porque ni Pablo Sely es Contralor porque le entró por la ventana segundo el Contralor se reunió con el presidente Lazo a propósito porque esto se arman reuniones con pretextos baladíes y ahí están dándose un abrazo yo estoy mirando la foto que está publicada en el diario El Comercio y que yo le hice ayer esa foto la hice pública en las redes sociales ahí están dándose dándose de abrazos con el presidente Lazo el señor Carlos Río Frío entonces qué es lo que quiere hacer el Carlos Río Frío que ya declaró ya estoy hablando yo sobre hechos concretos dice que va a realizar un primer examen que analiza la documentación que entregó el presidente Lazo sobre su declaración patrimonial que incluye a todos los bienes de su propiedad estoy utilizando el pronombre posesivo su su propiedad y que estos resultados los tendría para enero del dos mil veintidós los primer análisis a ver bienes de su propiedad está loco estás loco Carlos Río Frío qué crees que somos pendejos en esto hay que analizar los bienes de su propiedad directa y de la propiedad indirecta no comiences a culipandear porque ahí se ve clarito por dónde van segundo dice que esto lo tendrán en enero del dos mil veintidós ya lo voy a analizar luego dice que están haciendo un segundo examen que desarrolla la contraloría y que analiza si el primer monetario tendría bienes o capitales en su nombre otra vez por nombre pronombre posesivo su o a través de sociedades en paraís fiscales pero y los que tienen a nombre de los hijos y los que tienen a nombre de la mujer y de uno de los hijos entonces doctor o sea que el grado de consanguinidad no va a tener absolutamente nada que ver ni parentesco si pero ya lo vamos a analizar pero dice que estos resultados se tendrían la primera semana de diciembre los otros para enero del dos mil veintidós entonces que es lo que nos llama decir esto lo primero que que cree que estamos locos o que cree que estamos en un país de desmemoriados primero él tiene que juntar las dos cosas la declaración patrimonial porque en la declaración patrimonial están todo tipo de bienes del ecuador y del extranjero quien lo dice no lo dice agusto tandazo lo dice la ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas donde dice bienes que integran la declaración dice se declaran las cuentas bancarias en el extranjero el detalle de las inversiones de puesto a plazo fijo valores bursátiles fideicomisos instituidos en el ecuador y en el extranjero entonces declaración patrimonial va de la mano de los bienes en paraísos fiscales entonces porque carlos rio frío subcontralor del subcontralor del subcontralor quieres tú hacer dos exámenes o sea que crees que somos pendejos pero miremos que dice la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del diecinueve de febrero del dos mil diecisiete primero tengamos en cuenta un tema que no debemos perderlo de vista esta ley no es una ley como todas las demás que nace de un trabajo en la asamblea nacional y punto esta ley es consecuencia de una consulta popular y en la consulta popular se habló de que si esto si tiene bienes en paraísos fiscales esto es destitución así lo dice la consulta entonces esta ley orgánica que es lo que dice que esta se aplicará a las personas que obtienen una dignidad de elección popular caso del presidente de la república artículo uno de la ley artículo cuatro prohibición de ocupación y desempeño de cargo a las personas señaladas en el artículo uno que son las personas que tienen una elección de dignidad popular el caso de guillermo laso dice que no podrán ser propietarios directos o indirectos no solamente directos sino también indirectos y luego dice la referencia en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales luego dice la referencia propietarios indirectos incluye beneficiarios de cualquier modo bajo cualquier modalidad más abajo dice que se presume la propiedad de bienes o capitales de aquellos casos en los que el cónyuge sea propietario de bienes o capitales en este caso se presume entonces cuando aparecen los los fideicomisos Bretton Tross y Liberty Tross en Dakota del Sur que según Pandora Papers están a nombre de la esposa pues eso es lo que tiene que analizar la Contraloría pero conjuntamente con la declaración patrimonial ¿por qué conjuntamente con la declaración patrimonial? este es este es el concepto del millón lo que voy a decir porque si la declaración patrimonial no calza con la realidad de los hechos ¿quién hizo esa declaración patrimonial falsa? responde por perjurio porque hay que atar ¿dónde están los bienes? a nombre de quién están y la declaración patrimonial entonces no vengas Carlos Río Frío que estamos en la selva a decir que vas a hacer dos exámenes desconectados luego dice en el artículo 9 de la ley orgánica por aplicación de la consulta el procedimiento a seguirse que además conlleva según el artículo 8 a la destitución dice se ordenará el inicio de examen especial correspondiente a fin de determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad en este caso de la persona electa por dignidad popular luego dice en el numeral 3 del artículo 9 de la ley en el término de 60 días se ejercerá el derecho a la defensa o sea 60 días tenía lazo para ejercer el derecho a la defensa y tiene lazo porque todavía no se vence esto se vence el 13 de diciembre 11 o 13 de diciembre y luego en el término de 5 días 5 y término incluye los días feriados la Contraloría dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo 5 días entonces cuando se trata de servidores públicos electos por votación popular tiene 10 días adicionales o sea 5 más 10 10 días adicionales para que la corte constitucional se pronuncie solamente sobre el cumplimiento del debido proceso no sobre el fondo entonces cómo es que vas a enero del 2022 decirnos qué pasó con el tema de las declaraciones patrimoniales juramentadas a quién le estás tomando del pelo a quién le estás tomando pero aquí viene algo que es más grave todavía ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas qué dice la ley que los bienes que se llaman en el exterior la petición de parte se ampliará el plazo para investigarlos y que la Contraloría de ser el caso analizará los movimientos de los rubros declarados mediante un examen especial el que podrá hacerse extensivo estoy leyendo el texto de la ley a los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad al cónyuge del declarante a la pareja en unión de hecho y a terceras personas vinculadas cuando existan graves indicios de testaferrismo pero además la misma ley orgánica de la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017 en la transitoria primera dice no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a nombre de terceros o vinculados a aquel entonces qué quiere decir que no nos tomen no nos no nos no nos no nos metan gato por liebre que en este caso lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es no analizar los bienes de su propiedad sino analizar aparte de eso los bienes que están en propiedad indirecta en su familia en sus hijos y en terceras personas y que tiene que juntarse la el examen especial entre la el examen de la declaración patrimonial juramentada con el examen de los bienes en paraísos fiscales entonces carlos río qué es lo que te pasa pero viene la pregunta y dónde está la asamblea nacional que no se dan cuenta del tongo que está armando no se dan cuenta para que aceleren la presencia de carlos río primo en la corte en la en la en el juicio político que está ya previsto que se le siga aceleren y le digan señor usted se fue de aquí usted no es idóneo usted está comprometido en este tema entonces el tema es grave pero tengo algo más de eso si usted me permite claro doctor a ver esto es grave de gravedad absoluta y quisiera que la gente que me esté escuchando tenga claro lo que voy a decir el presidente lazo y esto lo dice la misma contraloría que en su declaración patrimonial que está atada con los bienes de los paraísos por dios dice que en la declaración patrimonial el presidente de la república declaró un patrimonio de 39 millones 700 mil dólares pero ahí están no solamente están todo todo el patrimonio total y dentro de estos están los inmuebles tres casas en Guaya seis en Santa Elena un terreno en Pichincha dos vehículos en derechos fiduciarios reportó 36.4 millones y en cuentas en bancos sistemas financieros 1.2 millones entonces viene el tema pero el total es 39.7 millones pero el tiene 144 propiedades en Miami eso lo cita Center for Economic and Policy Research tiene los dos fideicomisos en Dakota del Sur Breit & Trust y Liberty Trust entonces viene el tema sobre sobre Breit & Trust y Liberty Trust esto es esto es una sinvergüencería Trident Trust es el broker es el broker que trabaja para la SOB para colocarle el dinero en estos sitios donde él pueda no pagar impuestos o tener opacidad y este Trident Trust que es el que llevó el dinero y lo que se deshizo en Panamá lo llevó a Dakota del Sur y constituyó Breit & Trust y Liberty Trust dice Lazo que este fiduciario le da fe mediante certificados apostillados de que no tengo dice ni tuve derechos de propiedad o control en Breit & Trust y Liberty Trust es posible que le dé certificado pero que valor tiene certificado ninguno porque es de alguien que trabaja con él segundo lo que importa de estos dos videocomisos es a nombre de quien están porque si están a nombre de la mujer y existiendo sociedad de bienes conyugales eso es lo que está a nombre de la mujer es de Guillermo Lazo Mendoza y luego dice que adjunto a la Contraloría y esto está analizando Río Frío certificados apostillados emitidos por la firma Sucre Arias y Reyes que son sus abogados en Panamá en su calidad de agentes residentes en Panamá en los que se da fe de que no consta como accionista directo o indirecto ni como dignatario de Vanici S.A. recuerden lo que estoy diciendo Vanici S.A. y Vanici Holding pero se está olvidando de Vanici International Foundation y además de que sirve una certificación de quienes de quienes trabajan para él entonces esto hay que importante verlo pero aquí viene la pepa tengo delante mío la escritura de constitución de Vanici International Foundation Vanici International Foundation en Panamá está a nombre de los cinco hijos Guillermo Enrique Lazo Alcibar Santiago Javier Lazo Alcibar Juan Emilio Lazo Alcibar María de Lourdes Lazo Alcibar y Marcilia Mercedes Lazo Alcibar dicho sea de paso para citar una perla María Mercedes Lazo Alcibar en la escritura dice que es mayor de edad ecuatoriana soltera estudiante de dónde sacar el dinero de papito estos cinco hijos constituyen Vanici International Foundation ahora quién es Vanici International Foundation es la propietaria de Vanici Holdings de lo cual no habla no habla Lazo no dice nada ni pío de Vanici de Vanici International Foundation pero Vanici International Foundation es la dueña de Vanici Holding en qué porcentaje en el 47.27% de las acciones qué quiere decir eso casi el 50% para que entendamos la magnitud de la propiedad que tiene pero quién es Vanici Holding Vanici Holding es la dueña del banco de Vanici S.A. que es el banco Vanici de Panamá por lo tanto son dueños del banco y son dueños del 50% de Vanici Holding yo tengo aquí la Gaceta Oficial de Panamá la número 29.137-A la resolución de la superintendencia de bancos que autoriza todas estas transferencias y dentro de esto dentro de esto lo más importante es que tengo también dentro de esto una escritura que es otorgada el 9 de abril de 2021 la número tres mil setecientos cincuenta y seis por la cual en el Vanici Holdings que es el dueño del banco y que el 50% son dueños los hijos de los hijos de Guillermo Lazo Mendoza en esto se dice en la cláusula tercera que se aumente el capital de Vanici Holding a ochenta millones de dólares si son dueños más o menos del cincuenta por ciento solo el capital social que no es el patrimonio solo el capital social son cuarenta millones a nombre de los hijos y aquí concurren esta elevación del capital Santiago Lazo Alcibar y Juan Emilio Lazo Alcibar entonces entonces si solo en Vanici International Foundation tienen a través de Vanici Holding y solo en el capital autorizado tienen en este caso cuarenta millones de dólares ahora esos cuarenta millones de dólares que están a nombre de los hijos súmenle las demás bienes y entonces vamos a entender de que esa declaración patrimonial no calza con la realidad de los hechos y esa declaración patrimonial fue hecha antes del veintitrés de septiembre del dos mil diecisiete que es cuando se inscribió la candidatura entonces cuando no se conocía del dos mil veinte cuando no se veintitrés de diciembre del dos mil veinte cuando no se conocía Pandora Papers el escándalo entonces ahora ya no se puede recoger la leche derramada entonces esa declaración donde dice que tiene propiedades por veintinueve siete millones de dólares esa hay que analizarla cotejándola con los bienes nacionales e internacionales y no le van a calzar las cifras nunca es así de sencillo el tema pero señores asambleístas esto que lo estoy diciendo lo entienden o no lo entienden si es un tema sencillito y dentro de esto está la contraloría viendo cómo cómo le ayuda al gobierno para ver cómo sale de este entuerdo que con un poquito un poquito nomás de chispa unos dos o tres asambleístas pilas allí lo hacen quedar recontra mal al presidente lazo de este tema bueno doctor tandazo pero quedó claro que la asamblea tiró la piedra y escondió la mano así que si nosotros esperamos que la asamblea haga eso nos vamos a tener que quedar sentaditos nomás entonces si lanza la pelotita contraloría y como usted lo acaba de decir el contralor está de abrazos y de saludos con el presidente entonces lo que va a resultar aquí es que no va a pasar nada a pesar de que las declaraciones juramentadas incluso son hasta públicas las de ellos sí pero hay un tema que les está quemando las manos que es el informe de la comisión de garantías constitucionales que la presidenta de la asamblea nacional ya le pidieron cinco miembros de la comisión de garantías que pase este informe a conocimiento del pleno porque la señora guadalupe llori que es muy hábil o sea se hace la que ella es un avión esa mujer o sea como que no hace nada lo deja dormir el informe por eso en esta semana cinco asambleístas de la comisión de garantías le dijeron oiga írelo porque necesitamos que este informe llegue a la asamblea al pleno de la asamblea ¿por qué? porque la política nos permite quitarles la careta a más de un actor de la política y decirles a ver ya tienen la papa caliente delante de ustedes el informe porque por mucho que esto dicen que la contraria no pero el informe habla de destitución por muerte cruzada y habla de que si existe posesión del presidente Lazo en los bienes en paraísos fiscales los analicen el informe pues entonces esto tenemos que hacer porque no es que tiró la piedra pero mi querida Carla pero el mismo Cavascando dice perdón se quedó con la bombota llena de piedras doctor las piedras están esperando la asamblea nacional pero y lo que dice solo la corrida votó doctor y lo que dice Cavascando que ellos no no están diciendo que hay que destituir al presidente de la república es que todo esto el rato que esto entra al pleno de la asamblea vamos a ver que mismo existe porque es clave lo que diga Pachacuti vamos a ver allí en la práctica no en la boca como vota Lucero jefe de la bancada como se expresa Lucero como se expresa Mario Ruiz que ha tenido una posición ambivalente como se expresa Cavascango como se expresa Quevedo como se expresa Sofía Sánchez y como se expresan los demás incluyendo Rosa Cerda que dijo si roben roben bien entonces ahí queremos verlos y queremos verlos a los de la izquierda democrática para que de una vez se quiten la careta y queremos verlos también a los socialcristianos porque los socialcristianos dijeron que no se puede violentar la voluntad popular expresada en las urnas con este tipo de informes entonces pero queremos verlos allí conociendo el informe para que la ciudadanía siente un precedente y diga estos son quitados la careta entonces necesitamos que se informe lo vea la asamblea nacional y de paso que exista algún asambleísta que decida llamarlo inmediatamente a que comparezca Carlos Río Frío subrogante contra los subrogantes del subrogante del subrogante y del subrogante que ese tipo no sé cómo entró a la contraloría porque por algo lo dejaron y que en eso se hicieron los locos consejo de participación ciudadana y se hicieron los locos en pleno de la asamblea porque ni sé ni quién es quien lo legalizó a él como contralor él salió de un documento que hizo un funcionario de la contraloría diciendo que en talento humano era la persona que le habían encargado que actúe a nombre del contralor en qué tema pero les explico esto era una persona que le delegaban por ejemplo el tema de vacaciones porque si le pasan a ustedes el personal que tiene contraloría licencias vacaciones permisos y etc cosas el contralor no va a avanzar a despachar sus cosas entonces delegó a alguien que haga esto entonces dicen como él le delegó entonces este es el contralor fue una delegación como los poderes hay poderes generales y poderes especiales una delegación especial para el tema de este tipo de trámites ordinarios administrativos de la contraloría esto viene con la vella del consejo de participación ciudadana como con la vella del consejo de participación ciudadana es que el consejo de participación estaba más perdido que pingüina en bolivia le estaba consultando mi querido Jaime y Carlita le estaba consultando al procurador general del estado le mandó una consulta sobre qué hacer sobre este tema el procurador general del estado tiene competencia para pronunciarse sobre la inteligencia de la aplicación de las leyes ni siquiera para interpretar las leyes sino sobre la inteligencia de la aplicación de las leyes este es un tema constitucional entonces quién debería haber hecho ese pronunciamiento la corte constitucional pero cuando tú consultas al que no es para empantanarlo al tema y dejarlo ahí en el limbo no haces a propósito son zorros viejos si no son los que están allí son los papás son zorros viejos que saben cómo trabar las cosas entonces pero tenemos un contralor que no es contralor había una calma telenovela que pasaban que la entreví en la introducción de la telenovela decían cuando el cura no era cura y ahí venía la telenovela aquí es cuando el contralor no era contralor y ahora es contralor por obra y arte y magia de la política pero ya apareció el contralor separando el caso de el caso de lazo en dos temas que no se los puede separar no se los puede separar y además tiene que cumplir en su campo con lo que dice la ley entonces no hay tal de que para enero del dos mil veintidós va a tener por separado el análisis de las declaraciones patrimoniales o sea la declaración patrimonial tiene que ver con todos los bienes en el ecuador y afuera cómo va a separar el análisis de los paraísos de los bienes o capitales en paraísos fiscales de la declaración patrimonial esto ya es una tomadura del pelo o sea que cree que somos idiotas los ecuatorianos entonces pero que reaccionen los asambleístas con esta argumentación que estoy dando y que se sacudan pues hasta para hacerlos quedar malos del otro lado y digan señores qué es esto hoy deberían hacer una rueda de prensa los que están de acuerdo con este tema y de una vez sacarse la careta a los de Pachacuti y de qué lado están o están esperando a ver qué cuestiones dan si dan los votos para la reforma tributaria este sábado 27 que es otro tema que deben estar negociando por debajo pero qué están negociando formalización de territorios o sea no entendemos que ellos están en otro baile nosotros estamos tocando otra música y ellos están en otro baile entonces tenemos que entender la política tenemos que tener las causas que se generan no los efectos y destaparles la careta a mucha gente esa es una gran verdad lo que usted nos dice doctor tengo otro temita antes de que pasemos al otro temita porque el tiempo se nos agota también este doctor y y el notario que que el notario que juega aquí el notario que dio fe de lo que no le constó no ve que el notario da fe y y si da fe tiene que constarle lo que le ha dado fe en la declaración patrimonial tiene que irse de la manito de Guillermo Lazo con la declaración patrimonial juramentada porque es facilísimo darse cuenta que la declaración patrimonial juramentada toma solamente lo que dice y el contralor creyendo que somos pendejos los bienes de su propiedad los bienes la declaración de los bienes de su propiedad los que tienen paraís fiscales de su propiedad no y de la propiedad indirecta porque ok que me digan que los cinco hijos son dueños de la mitad del banco perfecto no hay problema ustedes son los dueños de la propiedad del cincuenta por ciento de la propiedad del banco perfecto habría que ver quién tiene el otro cincuenta por ciento además claro porque de pronto es el mismo banco de Guayaquil donde él tiene el ochenta por ciento de acciones del banco de Guayaquil ojo pero además viene un tema digamos que es así siguiente pregunta pues que tiene que hacer la contraloría vengan señores cinco hijos de dónde sacaron la plata para comprar el cincuenta por ciento del banco punto si ustedes me ponen aquí los papeles me dicen que de aquí salieron los dineros no tienen ningún problema ustedes están emancipados en la práctica no en la teoría correcto pero pero si le dicen solamente esto está a nombre de mis hijos pero de dónde sacaron la plata a tus hijos de la plata de papitos entonces esto tiene que vérselo doctor quiero pasar a un tema antes de entrar al otro tema que usted me planteó hace un momento y cierro con esto esta semana estuvo aquí en este espacio el gobernador del Guayas y habló sobre la situación que se presentó justamente en la penitenciaría del litoral hace casi catorce días y por qué no entró la policía quiero mostrarle solamente parte de las declaraciones de él para que usted después me dé su criterio quiero entrar en una zona de guerra todo el tiempo hubieron detonaciones dinamita granadas y una balacera permanente digamos de las 7 horas 6 horas digamos fue una balacera sin parar los presos estaban no solamente amotinados sino en guerra entre pabellones es decir disparaban de un lado y disparaban del otro lado en esa situación la policía nacional hizo una apreciación del momento exacto para poder intervenir porque esto mi querido amigo es como un secuestro porque es la guerra misma donde no hay alguien que en un teclado digital pueda picárselas de general del ejército y decir yo creo que deberían de hacer tal o cual cosa esto lo sabe el que está ahí la policía hizo su apreciación y definió el momento exacto para entrar con la inteligencia que se contaba en el momento que era todo el tiempo un dron con el cual estábamos viendo la situación y la policía hizo la intervención requirió tener tanquetas esas tanquetas fueron importantes porque eran blindadas y la policía pudo ingresar estando dentro de las tanquetas normalmente cuando uno ve que la policía entra a la penitenciaría en horas del día la policía está por fuera y la tanqueta le va haciendo como de escudo pero aquí el nivel de gravedad del asunto la policía tenía que estar adentro de la tanqueta hasta que ya pueda ingresar al pabellón y obviamente la policía se baja y con el uso progresivo de la fuerza actuar como deben de actuar y así lo hicieron y los presos que estaban ahí adentro transmitiendo por facebook live agradecieron su vida a la policía porque la policía ese día salvó más de 900 vidas y así como se perdieron vidas y que se pierda una vida es trágico porque el valor de la vida es infinito así mismo salvar una vida también cuenta porque el valor de la vida es infinito y ese día se salvaron más de 900 vidas por esa intervención valiente y oportuna de la policía doctor casi lloro me iba a sacar el pañuelo y me iba a poner a llorar es más me voy a poner a llorar o sea me conmovió Pablo que hombre para más profundo o sea han salvado vidas y no han permitido que se muera 900 vidas 900 vidas o sea tienen 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 derecho a que se les reconozca ese tema pero analicemos el tema analicemos el tema para eso estamos aquí por supuesto para eso estamos aquí a ver primera cuestión que hay que decirla la primera cuestión que hay que decirla porque este hombre nos quiere contar la historia del último día el juicio final pero esto comienza con Adán y Eva entonces vamos hacia atrás entonces la primera cuestión y voy a hacerlo más didáctico y corto artículo 676 del código orgánico integral penal las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del estado ya es como que yo mañana les encargo a ustedes o ustedes a mí algo de valor yo no les puedo decir sabes que se perdió sabes que no 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 estoy bajo custodia la vida de los presos estaba incluso del delincuente está bajo custodia del estado y entonces luego dice el estado responderá por las acciones y aquí viene la palabra hubo omisiones de sus servidores o servidoras que violen los derechos de las personas privadas de la libertad pero hay el artículo 28 del código orgánico integral penal que es el que hay que aplicar y este articulito se les perdió a la asamblea nacional cuando hicieron el recibieron el examen de la comisión de seguridad se olvidaron de que existe este artículo omisión dolosa la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante garante de que de la custodia de los presos luego dice el segundo inciso del artículo se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal de cuidado o custodia de la vida salud libertad de integridad personal del titular del bien jurídico que pasó con las muertes porque no es la única muerte la de que cita pablo arosemena ya en este gobierno vieron los 116 fallecidos en el otro enfrentamiento y ahí mismo pues entonces que pasó era como para que ya pongan las barbas en remojo y no se presente el caso de los 68 fallecidos lo hicieron en el interín del uno y del otro nada llegaron que el tema esté y ahí vienen todas las sospechas del mundo y doctor porque dejaron que se caminen justamente con su apreciación no nos olvidemos de que esto ya estaba anunciado ya la policía e inteligencia sabía que estaba próximo a suceder este tipo de cosas y no se hizo nada las autoridades no hicieron nada estaban ahí reunidos en una fiesta con los delegados norteamericanos sí con los marines norteamericanos era el aniversario de los marines entonces el artículo 7 del código orgánico integral penal dice lo siguiente esto dedicado al señor pablo orosemena las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos en función de la necesidad de protección de la vida cuando uno analiza el reglamento del sistema el reglamento del sistema de rehabilitación social vemos que en el reglamento hay 8 parámetros artículo 25 del reglamento sobre cómo distribuir los presos entonces hay que distinguirlos en base al nivel de seguridad mínima media y máxima de acuerdo a una clasificación que está establecida aquí respecto también de las contraversiones cometidas ejemplo no lo pueden meter a un tipo que ha hecho narcotráfico con uno que ha robado un carro o sea tienen que separarlos porque los unos van a aprender de los otros y los otros de los unos hay que proteger dice el reglamento a la población carcelaria del comportamiento violento hay que separarlos de los delitos flagrantes y así hay 8 parámetros entonces viene viene el tema del millón viene el tema del millón que hizo durante todo este gobierno y el gobierno de los últimos días de Moreno para hacer una adecuada separación de los presos porque dice se peleaban los del un pabellón contra los del otro pero terminaron muriendo gente que tenía problemas de contraversiones de tránsito que estaban haciendo esa gente en el pabellón de los unos de los de la una banda o en el pabellón de la otra banda con ese cuezo otro perro pues o sea dice el artículo 4 del código orgánico intervario penal se prohíbe el hacinamiento que han hecho para evitar el hacinamiento porque ahora se dan cuenta que hay el hacinamiento y entonces entre los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad integridad de la persona privada de la actividad tiene derecho a la integridad física psíquica y moral y dónde está la integridad en qué momento en qué momento la defendieron pero aquí tengo un artículo tengo un artículo que es una maravilla lo estoy encontrando qué es lo que dice de los famosos de los famosos jueces de garantías penitenciarios dice que ellos tienen a su cargo que ellos son los que tienen a su cargo el control de la ejecución de penas dentro de dentro de las cárceles entonces cuando el informe de la comisión de garantía de la comisión de seguridad no se no saben por dónde atacarlo al tema pídanles la información a los jueces de garantías penitenciarios porque ellos son los que tienen que hacer un seguimiento sobre la ejecución de la pena y eso lo dice el código orgánico integral penal entonces dar nombres es lo que necesitamos en el ecuador es lo que necesitamos los nombres no que nos salgan con informes que son ampulosos y que no aterrizan en la realidad de los hechos entonces esto es lo que necesitamos conocer cómo se dio esto pero además cuando la comisión la comisión el pleno de la asamblea más o menos enfocando el tema global de la cuestión el pleno de la asamblea el 30 de septiembre del 2021 le encarga a la comisión de seguridad que analice y que dice que indique los funcionarios funcionarios son nombre y apellido pues funcionarios son nombre y apellido o sea Augusto Tandazo es nombre y apellido los funcionarios que se han descuidado en el tema de la prevención y de la resolución de los problemas carcelarios o sea prevenir y resolverlos entonces que dice el informe de la comisión los funcionarios que estaban a cargo de esto eran los ministerios de justicia los ministros de justicia culto y derechos humanos los nombres pero además la prueba plena de que aquí están evadiendo tocarlo al tema en su profundidad quien concurrió a la asamblea nacional a informar sobre los temas de seguridad ciudadana de este tema precisamente de las cárceles la ministra de gobierno la ministra de gobierno tenía allí la posibilidad de decir yo no tengo nada que ver con ese tema cuando la invitaron ella fue y informó porque ella es la persona que tiene a su cargo ahora que ya no hay el ministerio de justicia y derechos humanos entonces por qué no citan con nombre y apellido en el informe de la comisión de la asamblea que fue aprobado casi por aclamación 131 de 132 presentes pero no hay nombres un informe que no tiene nombres quiero saber el culpable de tal delito si se ha cometido aquí está el muerto aquí está lo de aquí lo demás acá y quién cometió ah no sé tiene que ser el criminal me recuerda a Galo Chiribó cuando decía yo sí sé quiénes son los que cometieron la corrupción en el caso de la central San Francisco sí ya sabemos qué es pero dime los nombres y actúa pues entonces este es el tema pero además sobre esto hay mucha tela que cortar muchísima tela que cortar ¿por qué? porque sobre esto hay que esto no debe saber el señor Arosemena y no no lo digo con sorda ni quiero ni quiero hacer lo que dar mal ni nada pero a veces la gente analiza los casos solamente metiéndose en el hueco y mirando lo que está en el entorno a 10 metros a la redonda el país el Ecuador y esto lo dice el código orgánico integral penal que en el tema penal rigen no solamente las normas locales sino las internacionales existen los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas esto existe lo tengo delante mío lo tengo delante mío pero no solamente esto existe existen los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de la libertad de expresión que dice por ejemplo por ejemplo estándar número 340 las fuerzas armadas no pueden participar en motines carcelarios entonces los temas son claros o sea somos un país que nos encanta lo internacional y le hacemos caso al fondo monetario al banco mundial y a una cantidad de cosas ahí si rigen la normativa internacional cuando nos conviene pero cuando hay que aplicar la normativa internacional en otros casos entonces no nos olvidamos de que hay normativa internacional entonces aquí ha habido desidia ha habido ha habido y aquí lo que tienen voy a decir de una vez el nombre con omisión dolosa de que deben responder las más altas autoridades por los crímenes carcelarios tienen que responder por homicidio culposo nombre y apellido dos palabras homicidio culposo porque pudieron pudieron evitar el cometimiento de estos homicidios y no lo hicieron no lo hicieron porque ya estuvieron avisados avisados con lo que pasó en los anteriores en los anteriores momentos que se dieron los problemas en la penitenciaria entonces no es que no lo sabían lo sabían perfectamente porque además cómo es que volvió a aparecer armas dentro de la cárcel cómo es que volvieron a aparecer armas porque nos cuenta la historia de una de una tragedia donde se enfrentaban con los cuchillos en los dientes y con ametralladoras posiblemente sí pero cómo ingresaron esos cuchillos y esas ametralladoras a la cárcel y que alguien tiene que responder sobre esto y quién dice que tienes que tienes que responder lo que dice lo que dice el código orgánico integral penal la persona encargada de este tema y dentro de esto es la persona que designe el presidente de la república porque ahí lo que dice la dirección administración y funcionamiento de los centros de privación de libertad estará a cargo de la autoridad competente designada quién designó a esta gente quién designó y es lo que tiene que verse e investigarse y entrar con la mayor con la mayor severidad hacer que respondan por todo esto entonces este es el tema de las cárceles y que no nos sigan tomando del pelo sobre este tema porque en esto hay el organismo técnico encargado del sistema de rehabilitación social donde están ahí participan ministros de estado entonces ellos tienen que responder pues no solamente le van a hacer que el cabo caizapanta o el soldado tiruiza o el policía tiruiza sea el que responda si todos ellos sabían lo que estaba pasando qué hicieron para prevenir porque lo que pasó en las cárceles es nada más que una crónica de una masacre anunciada tienen que responder por omisión dolosa los que tuvieron la ocasión de prevenir esto y no lo hicieron pero además les quiero recordar una frase de Fyodor Dostoyevsky que nos dice algo que es importante que nos quedemos pensando el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos ese es el grado de civilización que creen que los presos no tienen derechos los presos tienen lo dice la normativa internacional local y la constitución tienen todos los derechos humanos menos la libertad de tránsito la libertad de movilidad todos los demás derechos tienen presos no es que no tienen otros derechos tienen los demás derechos y tienen derecho a la seguridad física que está bajo custodia del estado y alguien tiene que responder porque claro la norma la norma establece con toda claridad que tiene que haber reparación integral y a quien le van a cobrar al estado pero obviamente está bien el estado tiene que pagar pero quienes vamos a pagar nosotros los ecuatorianos pero aquí tienen que ejercer el derecho a repetición para que respondan los que no tomaron las medidas adecuadas cuando ya en este año han habido 328 asesinatos en las cárceles por favor los 68 asesinatos finales no son más que el resultado de lo que pasó con 280 asesinatos anteriores entonces ¿qué hicieron? nada o ¿qué era lo que buscaban? así como Carlos Poli dijo que ha sido había una una intromisión político delincuencial para crear este estado de conmoción en las cárceles tratando de dar a entender que esto fue manipulado políticamente lo que pasó en las cárceles también podemos pensar al revés que con esto fue la cortina de humo para que no se hable de Pandora Papers de la reforma tributaria para que no se hable de las cosas de lo que está pasando pues con la entrega del tema de los combustibles que es bárbaro lo que está pasando con el tema de la importación de combustibles para que no veamos eso una especie de cortina de humo ¿cómo? una especie de cortina de humo digo claro entonces si ustedes acusan de que hay una cortina de humo pues acá hay otra cortina de humo doctor acá hay otra cortina de humo y esta si es bien clara doctor se nos agota el tiempo algo usted nos iba a plantear hace un momento que vamos a hablar de otro tema el tema el tema el tema tan sencillo de la importación de combustibles es tan elemental como lo que voy a decir elemental la alianza pública privada sí pero no es así no más es un nombre ese es un cuando se habla de alianza pública privada Jaime y Carlita es como decir el apodo que le dan a estos contratos es el apodo no es el nombre porque no existe alianzas públicos privadas claro que hay la secretaría de alianzas públicos privadas pero hay que ver la ley que dice la normativa ¿qué es lo que dice la normativa sobre esta materia? ¿qué es lo que dice la normativa sobre esta materia? que lo que les entregaron a estas personas a dos a dos empresas que son Corpetrolsa que les entregan la importación almacenamiento distribución venta y despacho de derivados les entregaron de los combustibles les entregaron a Corpetrolsa y también entregaron a Duragas el manejo del negocio del gas licuado de petróleo para el sector industrial pero viene viene el tema del millón esto es un servicio público porque así está calificado como tal en el artículo sesenta y ocho de la ley de hidrocarburos si eso siganme la línea de análisis si es un servicio público entonces ¿quién es el único que puede delegar la prestación del servicio público? no es una empresa pública lo tiene que delegar o la agencia de regulación de control de energía o el ministerio de energía ¿quién firmó el contrato? el Petroecuador no podía firmarlo porque ese contrato es violatorio de la sentencia número 001 guión 12 guión SIC guión CC de la Corte Constitucional caso 0008 guión 10 guión IC del 25 de enero 2012 y esta sentencia no puede ser revisada primera cosa entonces los contratos firmados por el mini por el Petroecuador son de nulidad absoluta que solo se puede firmar en el Ecuador porque es un país dado al diablo segundo vamos a poner un supuesto no consentido rápidamente de que hay unas empresas que quieren vestirse de pantalón largo y dicen nosotros tenemos las agallas para venir acá y dar el servicio ok vengan pero vengan y mojen el poncho construyan sus facilidades construyan sus instalaciones y vean cómo van a abastecer el mercado trayendo estos productos del exterior pero que hace el estado ecuatoriano a través de Petroecuador que le entrega para que la ejecución de sus contratos los muelles petroleros de Esmeraldas la Libertad y Tres Bocas los poliductos los terminales y también parte de las repinerías entonces vienen a hacer un negocio en las instalaciones de Petroecuador vayan al diablo primera cuestión pero además hay un tema lo final 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 sobre este tema que hay mucho para hablar pero hay que ahorrar tiempo a ver el contrato es por 15 años los dos contratos con Duragás y con Corpetrol 15 años yo por lo menos me he visto la huella de un concurso primero segundo así hubiera habido un concurso 15 años 15 años que no es como la gente ingenua dice bueno pues ya viene el nuevo gobierno y tiramos abajo eso no porque son contratos que se firman con garantías con blindajes con una cantidad de cosas primero segundo el precio del petróleo es como el petróleo es como la harina al pan el petróleo a los combustibles sube el precio de los combustibles sube el precio del petróleo sube el precio de los combustibles están subiendo el precio del petróleo en este momento hay una crisis mundial sobre este tema tanto que Estados Unidos se vio abocado a sacar parte de sus reservas estratégicas en esta semana para inundar el mercado y lograr que el precio del petróleo no suba más allá de lo que ellos quieren sube el precio del petróleo y estos que se han cogido este contrato de abastecimiento vamos a poner un ejemplo hoy el petróleo internacional está en 80 dólares más o menos más o menos 80 dólares digamos que sube a 100 dólares qué pasa con los combustibles van a subir más o menos en una quinta parte del precio o más entonces viene el tema a qué precio se va a vender esos combustibles ya no va a depender del decreto del presidente sino de estas empresas que traen los combustibles entonces van a vender a precios internacionales cuál es el mensaje del gobierno que no tiene la cara para decirle al pueblo de manera concreta señores y aquí para adelante hasta el fin de los siglos ustedes van a consumir combustibles a precios internacionales y punto se acabó pero los precios internacionales no son los actuales son los que pueden también seguir subiendo que eso será el pan de cada día del futuro pero en este momento en este momento estamos casi como en el precio internacional sí pero van a seguir subiendo en la medida en que el petróleo suba claro entonces vamos a ver el precio de los combustibles llegará a 100 dólares claro si suben a 100 ya no van a costar la gasolina extra por poner un ejemplo 255 sino por decir algo 320 o 330 ya pues aguántense entonces ecuatorianos si no están si no están claros en lo que está haciendo el gobierno esto es lo que le interesa al gobierno no que lo traigan a Moreno esto es lo que interesa porque esto es hoy hoy lo que está pasando y un contrato que tiene vicios de legalidad absolutos porque viola la sentencia de la corte constitucional porque Petroecuador es para que me entienda el ciudadano común esto tiene un símil con esto no es exactamente lo mismo pero es un símil es como cuando alguien alguien le arriendo una casa a alguien ese no puede subarrendar a otra persona porque le arrendaron a Juan Piguave Juan Piguave no puede arrendar a Pedro Pilataxi entonces en este caso Juan Piguave le está arrendando a Pedro Pilataxi Petroecuador a Petroecuador el Estado le encargó el gestionamiento de los sectores estratégicos y los servicios públicos o sea Petroecuador por sí sola no tiene el derecho de actuar tiene el derecho de actuar en función de lo que dice la norma y lo que le dice el Estado hágase cargo de esto pero no puede Petroecuador lo que le encargó Papito que es el Estado no puede encargarle a Corpetronza ni a Duragas porque tiene que en ese caso decirle a Papito que es el Estado te devuelvo esta competencia y ahora sí encárgale a quien te dé la regalada gana por lo tanto creo que fui claro en el ejemplo es inconstitucional e ilegal lo actado por el presidente de Petroecuador general de Petroecuador pero estamos en el Ecuador donde hasta los burros pueden volar entonces aquí en el Ecuador pasa lo que pasa ¿por qué pasa? porque tú ciudadano ecuatoriano no mejoras tu educación política tú dan tu análisis de lo que pasa en el gobierno ecuatoriano y finalmente el tercero te encanta quedarte en la maca y en la cama y así lo único que tienes que hacer es quedarte espectador de ver cómo se llevan al país en pedazos eso es mi querido mi querida Carlita y mi querido Jaime así es mi querido doctor el que no se interesa por la política terminará siendo gobernado por aquellos que sí se interesen y bueno el problema no es que se interesan sino que se interesan de sus asuntos personales y quieren sacar partida propia de eso pero como siempre con usted pues es una cátedra en función de los análisis que se hace de estos temas y en virtud del tiempo pues nos tenemos que despedir sin antes agradecerle como siempre su exposición y su participación en este espacio informativo no siempre muy agradecido de ustedes porque ustedes nos dan la posibilidad de hablar el sistema interamericano en estos estándares dice que hay una cosa que es clave que el derecho dice así con esto me despido el derecho a la protesta se justifica entre otras entre otras no es la única porque los medios tradicionales y habla de la prensa nacional así lo dicen ellos también hay la televisión pero no la citan a la televisión porque hay una prensa nacional que en los países dice el sistema interamericano no permiten que la gente se exprese entonces que es lo que quiere decir el sistema interamericano que hay que expresarse o en las calles o en las redes sociales y hay un capítulo enorme que algún día vamos a hablar con ustedes los estándares del sistema interamericano sobre el tema de internet donde dice que hay que proteger la libertad de expresión en todo aquello de expresión que se maneja a través de las reglas de internet así es que eso les interesa incluso a ustedes y a todos para decir no es que nosotros somos convidados de piedra nosotros somos parte de la libertad de expresión y les agradezco mucho por hacerme por hacerme parte del ejercicio de ese derecho de ejercer el derecho del pensamiento y la libertad de expresión por eso es que Ecuador en directo está donde está y es una luz no por lo que yo diga sino por toda la gente que ustedes llevan para que el pueblo pueda escoger y tomar su propia decisión y pensar por sí mismo doctor a propósito de lo que nos está hablando en este momento le voy a poner este algo que ha pasado justamente ayer acá en Guayaquil ayer se convocó una rueda de prensa el sector de la transportación urbana el presidente de FETUG y todos los transportistas porque acá está trabajando el transporte urbano al 50% por el tema del precio del combustible y hablan de que están quebrados en realidad hay un problema ahí y lamentablemente la alcaldesa de Guayaquil se lava las manos y les dice que no pueden subir el precio del pasaje el gobierno se lavó las manos con el tema de la focalización del subsidio a los combustibles pero bueno ayer se convocó una rueda de prensa y hoy me decía el presidente de la FETUG que fui a hacer un en vivo a las 6 y media de la mañana en el sector de la avenida de Barcelona y decía que casi que los medios no le han sacado nada de la información y todo lo que han sacado favorable a la alcaldesa de Guayaquil que terrible hasta dónde se ha llegado este tipo de información cómo la manipulan ciertos medios no todos Jaime y Carlita yo soy testigo porque yo soy un investigador nato yo soy o sea yo a mí yo veo alguna noticia algo que me pica y ese rato tengo que llegar hasta el último entonces cuando a veces yo veo mucha noticia mucha información del exterior pero información en las fuentes no en las agencias y entonces cuando digo y esto por qué no se publica en el Ecuador y esto también por qué no se publica en el Ecuador les voy a poner un ejemplo perdónenme que me robe un minutito 3 de abril de 2009 que cualquier persona que me escucha puede verificar lo que estoy diciendo 3 de abril de 2009 terminó la reunión del grupo de los 20 cuando analizaron la crisis del 2008 y qué hacer con el pacto de Basilea al Fondo Monetario y el Banco Mundial y cómo resolver la crisis mundial la peor de los últimos 70 años a esa fecha salió Gordon Brown y dijo una frase que era para titular en seis columnas colapsó el viejo consenso de Washington que es el consenso de Washington la base filosófica y programática del neoliberalismo ese era el titular a seis columnas de todos los medios de comunicación del mundo en el Ecuador no se publicó nada nada nadie se enteró de lo que dijo Gordon Brown ni tampoco de lo que dijo Sarkozy que dijo se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo ¿dónde se publicó eso? en ninguna parte se publicó por ejemplo que Obama que hablaba de la no contaminación del planeta y rompió la moratoria petrolera de la costa de Virginia y de Alaska no se publicó entonces todo el mundo creía que Obama era un defensor de la naturaleza ¿por qué no publicaron? para sacarle la cadeta a Obama y a otros más la información pasa por filtros y en los medios de comunicación tradicionales vea a mí me han hecho entrevistas medios de comunicación importantes que cuando he ido a ver porque a mí me interesa ver las entrevistas no por vanidad sino por cuidar que no digan algo que no he dicho y de pronto digo a ver como dije quiero ver que dijeron porque me pasó un caso de curiosidad en un diario de acá de Quito un día apareció una entrevista que yo no la di yo lo llamé al director y le dije ¿qué es esto? yo no he dado esa entrevista y está mi nombre entonces uno tiene que ver lo que le hicieron decir y entonces yo he hecho declaraciones que a veces las busco nunca se vieron porque como digo cosas duras dicen esto no esto no y ahí está Vistazo Vistazo ha tenido conmigo algunas entrevistas que nunca se publicaron hasta que un día le llamé a la señora Patricia Estupiñán y le dije hasta aquí llegamos nunca más una entrevista con ustedes porque me hacían entrevistas analizaban lo que yo decía decían no esto no ¿qué es esto? pues atenta contra ciertos intereses claro esos son los medios Eleazar Díaz Rangel un periodista de una talla enorme que ya murió hace muchos años pero de la época anterior a Chávez muy anterior y que fue uno de los suscitadores y que creó varias organizaciones de periodistas a nivel de América Latina o sea una figura del periodismo que no sé por qué se han olvidado de Eleazar Díaz Rangel de Venezuela un día hizo un análisis en un libro que lo tengo yo y en ese libro Eleazar Díaz Rangel concluye y dice los medios de comunicación en Venezuela trabajan a pérdida entonces uno dice ¿y cómo así trabajan a pérdida? ¿qué son? filántropos ¿qué son? porque lo que pierden con el medio que además lo perjudican al periodista porque no le dan sus utilidades lo que pierden ahí lo ganan con los contratos que obtienen con las compañías de las cuales son novistas entonces puedes que que venga el capital transnacional porque ya deben estar agarrados de alguna empresa que viene para Sacha para el proyecto sopladora por algo así trabajan entonces ganan por acá y mantienen el estatus quo y no tienen la prensa no pueden defender el sistema económico social y político imperante entonces ellos están para para defender el estatus quo para maquillar la sociedad y que el ser humano no entienda dónde está la verdad la verdad está bien escondida la verdad nunca está a flor de piel ni encima del escritorio hay que buscarla y para eso tenemos una revolución que no la van a poder detener que es la revolución tecnológica digital porque con lo que están haciendo ustedes y otros medios los estamos partiendo en dos porque ya no necesitamos pedirle permiso a tele amazonas ni ecuavisa ni el diario del comercio ni el diario del universo para que nos escuchen porque nos mandaban los periodistas a la a mí me comenzaron a mandar los periodistas a la oficina hasta que paré el carro ecuavisa le dije nunca más yo puedo decir hasta con nombres y apellidos le dije nunca más porque 20 minutos de una entrevista veía en el canal a ver que me sacaron me sacaron la parte menos importante de lo que dije y desconectada del contexto entonces dije no quieren tenerlo a gusto tandazo pero no diciendo lo que quieren decir a gusto tandazo por eso es que desde ahí dije nunca más invitaciones grabadas y que después las pasen no en vivo y en directo y a todo color como en ecuador en directo doctor como en ecuador en directo en directo entonces ahí salen las cosas como uno las quiere decir y no le hacen decir lo que uno no ha dicho entonces pero es hermoso esto de la revolución digital todo el mundo este rato está pegada a su celular a su computadora escuchando ecuador en directo una maravilla no tengo que pasar por el director de noticias de tal o cual canal o de tal o cual medio donde ese filtro dice no esto o esto mándalo con letras chiquititas a la última página no este es el titular y mienten todos los días vea dato de la mentira de esta semana el diario del comercio pegó una desbarrada entre otras porque ellos son día a día meten las de andar dice porque quieren desprestigiar al código orgánico integral penal dice con el COIP se triplicó el número de 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 presos en las cárceles y ponen un gráfico un gráfico que están los presos desde el 2008 al 2021 y hay calzas en las cifras de que se triplicó pero el COIP entró en vigencia en el 2014 entonces ¿por qué pones un gráfico del 2008 cuando entró en vigencia el 2014 el COIP entonces el COIP no es el responsable y para eso hay que analizar y no hemos analizado otros temas como los indultos que es una tomadura del pelo porque ya están vendiendo certificados de enfermedades catastróficas porque claro indulto de carácter general hace que la gente viva de esto pues pero además la solución la calentura no esté en las sábanas no es bajar la población carcelaria con indultos sino resolver los problemas estructurales del país ese es el problema no bajar con indultos vayan a darle soluciones parche a su abuela doctor muchísimas gracias tenemos que seguir hablando de otros temas en otros programas claro que sí un abrazo a Carlita y a usted Jaime y los llevo en mi corazón siempre porque ustedes son buenas gentes gracias doctor que estén muy bien igualmente bueno ahí están las expresiones del doctor Augusto Tandazo y bueno pues el valor también que tienen quienes nos dedicamos a esta noble labor del periodismo de comunicar de una manera frontal de una manera imparcial y es que bueno es así ¿no? decía Luis de Bonal un estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga pero ese mismo estado puede morir por lo que la prensa calle así que bueno pues no vamos a morir mientras exista esa revolución tecnológica y estos medios digitales que expresen realmente el diario vivir y la situación concreta más allá de lo que pase somos simples espectadores que tratamos de mostrar las realidades desde los diferentes puntos de vista la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de La Quisquís Avenida Las Aguas y Costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery